Muy buenos días, colegas concejales. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria programada para el día de hoy, sesión número 16. Vea la convocatoria, concejal secretaria. Muy buenos días, señor presidente y colegas concejales también. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente y colegas concejales. Pone en consideración la solicitud del concejal Jonathan Peña, la licencia. Tome nota de la votación, concejal secretaria. Concejal Erlich, ¿aprueba usted la solicitud de licencia del concejal doctor Peña? Sí, apruebo. Concejal Joselito. Sí, apruebo. Concejal Luz Meri. Apruebo. Concejal Limachi. Sí, apruebo. Concejal licenciada Vilma López. Estamos hablando de la solicitud de licencia del doctor Peña. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con la licencia del doctor Peña. Informa al pleno de que hay seis votos a favor de aprobar la solicitud presentada por el doctor Peña. Acto seguido, vamos a dar lectura a la convocatoria a sesión ordinaria número 16 barra 2024. Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del Consejo Municipal de San José de Chiquitos. Cumpliendo con el artículo 19, parágrafo 1 y 3 de la ley número 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y artículo 30, numeral 5 y artículo 69 de la ley municipal número 82, convocar a los señores concejales a la sesión ordinaria número 16 del periodo legislativo 2024-2025 que se efectuará el día martes 9 de julio a horas 9.30 en el Salón del Consejo Municipal para considerar el siguiente orden del día. 1. Control de asistencia y o verificación del coron de asistencia. 2. Aprobación y o modificación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria número 15 barra 2024. 4. Lectura de correspondencia recibida si expedida. 5. Asuntos varios. San José de Chiquitos, 8 de julio del 2024. Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del Consejo Municipal. Licenciada Sonia Rajal-Ajutiniano, concejal secretario. 2. Héroe delincínio 37 de julio del 18 de julio del 14 de julio. 1. Aprobación del 11 de julio del 11 de julio del 80 de julio. 4. Aprobación del 12 de julio del 18 de julio del 11 de julio del 18 de julio. Gracias. 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 Lectura y aprobación del acta de sesión de audiencia pública número 15 barra 2024 del día jueves 1 de abril del 2024 para atender el informe oral por parte del secretario de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos. Ley del acta completa con un número de ocho páginas. El concejal Teófilo Alimachi, presidente del Consejo Municipal, pone el acta en consideración del pleno para su aprobación. La concejal secretaria toma nota de la votación con el siguiente detalle. Erling Chube Rosas, sí, aprobó. Licenciada Vilma López de Parada, aprobó. Doctor Jonathan Peña Cejas, aprobó. José Lito Nogales, aprobó. Luz Mary Abrego, aprobó. Teófilo Alimachi, aprobó. Sonia Rejala, aprobó. Informe al pleno que hay siete votos a favor de la aprobación del acta de audiencia pública número 15. Lectura y aprobación del acta de sesión de audiencia pública número 16 barra 2024 del día viernes 5 de abril del 2024 para tratar tema de la terminal municipal. Diego de Mendoza, a solicitud de la señora Betty Flores Montero. La concejal secretaria informa al pleno que la audiencia pública número 16 no se realizó por dos motivos. La primera, porque no se presentaron los técnicos de la ejecutiva a la sesión. La segunda, porque la misma interesada señora Betty Flores solicitó suspender la audiencia porque no habían llegado sus abogados. Por tales motivos no se realizó esa audiencia. Lo manifiesta para aclaración del consejo. Lectura y aprobación del acta de sesión de audiencia pública número 17 barra 2024 del día viernes 26 de abril de 2024 para tratar tema de la sala de hemodiálisis del hospital municipal Bernardino Gil Julio. Ley del acta completa con un número de 30 páginas. El concejal Teófilo Alimachi, presidente del consejo municipal, pone el acta en consideración del pleno para su aprobación. La concejal secretaria toma nota de la votación con el siguiente detalle. Erling Chubé Rosa, sí, aprobado. Licenciada Vilma López de Parada, sí, aprobado. Doctor Jonathan Peña Ceja, sí, aprobado. José Lito Nogales, sí, aprobado. Luz María Abrego, sí, aprobado. Teófilo Alimachi, sí, aprobado. Sonia Rejala, aprobado. Informo al pleno que hay seis votos a favor de la aprobación del acta de audiencia pública número 17 y voto de ausencia de la concejal Rejala que estaba en comisión. Cuatro lecturas de correspondencia recibidas y expedidas. Cuatro punto uno documentos recibidos. Documento número 148 barra 2024 de fecha 27 de junio. A Honorable Consejo Municipal de Marixa Huanca, presidente de la Asociación de Comerciantes Turubó. Referencia integrante del directorio de Asociación de Comerciantes Turubó para conocimiento del pleno del consejo. Documento 149 barra 2024 de fecha 27 de junio. A Teófilo Alimachi, presidente del Consejo Municipal de San José, de Ingeniero Marvin Barberí Céspedes, alcalde municipal. Remite respuesta a solicitud de atención inmediata. Informe técnico de acuerdo a hoja de ruta 3.806 DA. Para conocimiento del pleno del consejo y para atención de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Documento 150 barra 2024 de fecha 26 de junio. A Teófilo Alimachi, presidente del Consejo Municipal de Ingeniero Marvin Barberí Céspedes, alcalde municipal de San José. Remite respuesta a solicitud. Adjunta de informe técnico, abogada Laura Janet Bravo López, directora de Ordenamiento Territorial Urbano del GAN. Para conocimiento del pleno del consejo y para atención de la Comisión de Planificación e Infraestructura. Documento 151 barra 2024 de fecha 27 de junio. A señora Lumeri Ángela Ábrego Álvarez Madrina de premio. De licenciada Eldy Julio de Vaca, directora distrital de Educación de San José. Invitación a primera convocatoria de Festi Cuentos. Se puso a conocimiento la referida concejal en tiempo oportuno. Documento 152 barra 2024 de fecha 27 de junio. A Teo Filoni Machi, presidente y miembro de la Comisión de Infraestructura Rural del Consejo Municipal. De señor Valerio Barba Salvatierra, presidente de Control Social de San José. Sora Tabor Gajustiniano, vicepresidenta. Señor Efraín Cruz Roca. Invitación al encuentro interinstitucional proyecto carretero San José-San Ignacio. Adjunto convocatoria. Consejo al presidente pone en consideración del pleno para que para la asistencia a dicha convocatoria se considere poner otra fecha a la sesión del día jueves, ya que la convocatoria del señor Valerio Barba de Control Social coincide con el horario de las 9 de la mañana. Pide la palabra el concejal José Lito Nogales. Manifiesta que se suspenda la sesión del día jueves porque el tema de la carretera es de suma importancia. Hay demasiados comentarios que está mal la construcción de la carretera y hay partes que se está abriendo el asfalto. Y sugiere asistir a la reunión en San Rafael y buscar una forma de transporte para ir, ya sea en Trufi y pagando su pasaje cada uno. La concejal Luz Meri pide la palabra y también sugiere asistir a la reunión que se va a dar en San Rafael porque es muy importante y como interesados en la parte que corresponde a San José Chiquito, se está en la obligación de hacer una fiscalización y apoyar lo que está haciendo del control social referente al tema carretero. También comparte la idea del concejal José Lito de ver el transporte pagando el pasaje porque es ir y vuelta a San Rafael, proponer suspender la sesión. El concejal presidente recibe las dos propuestas de los concejales y pone en consideración del pleno asistir al encuentro de San Rafael y postergar la sesión para el día martes. La concejal secretaria hace la consulta y toma nota de la votación con el siguiente detalle. Erling Chubes Rosa, sí apruebo. Es evidente la importancia de dicha reunión. La asistencia, debido a que en el tramo municipal San José de Chiquito no se encuentran máquinas trabajando. Se han desplazado al municipio de Velasco para tratar de concluir dicho tramo. Debemos de empaparnos del por qué se ha trasladado y han dejado desierto dicho tramo de nuestro municipio. Estoy de acuerdo en que se traslada la sesión para el próximo martes y si es que hay algo de importancia se convocaría a una sesión extraordinaria viernes o lunes. Licenciada Vilma López de Parada, evidentemente el tema de la construcción de las carreteras es un tema que constantemente está teniendo denuncias y observaciones. Como concejales debemos estar al tanto de lo que realmente está pasando y poder fiscalizar de la mejor forma. Igualmente considerando que esta convocatoria haya sido emitida con anterioridad por el control social imagino que la fecha ya está definida incluso con otras autoridades. Entonces nos vemos en la obligación de suspender la sesión del día jueves y con todo lo anteriormente dicho, sí apruebo. Doctor Jonathan Peña, si es así, concuerdo con la iniciativa. Este es un tema que se ha desatendido. Tendrían que haber involucrado las instituciones y autoridades competentes al momento ya que el trabajo está realizado y sugiero que para aprovechar dicho viaje se pueda coordinar con control social si es que ese día va a estar el personal técnico. En la reunión que participamos en San Miguel había un personal que era contratado por el control social circunstancial. Era un profesional entendido en carretera. Debatía con el técnico que venía en representación de la empresa. Para llegar a ese punto había otras reuniones a las que llegamos nosotros y para que podamos entender por qué si solo vamos a ir a escuchar solamente a la carretera, vamos a ir a escuchar a la empresa que está construyendo la carretera. Entonces si hay ese personal técnico va a ser mucho más provechoso el desplazamiento. Sí, de acuerdo. José Lito Nogales. Sí, muy de acuerdo que traslademos la sesión para el martes. Es necesario que estemos presentes en esta reunión. Charle con el señor Valerio y él indicó, Charle con el señor Valerio y él indicó que con el subgobernador iban a ver si podían facilitar a un ingeniero para que nos acompañe en esta verificación porque ellos son entendidos en la materia. Estoy de acuerdo. Señora Luz María Abrego, de acuerdo. Teófilo Limachi, estoy de acuerdo, colega. Viendo el tramo carretero, sobre todo en la parte del municipio de San José, totalmente abandonada y tener la información exacta de por qué se ha removido al personal que estaba haciendo el trabajo y tener la información completa. Como dice el colega doctor Peña, tiene que haber una persona que nos haga entender no solamente escuchar a los ingenieros de la empresa, tener nosotros parte interesada unos ingenieros que puedan preguntar en cuanto al asfalto que se está haciendo. Es muy importante. Estoy muy de acuerdo en poder participar y nuestra sesión se traslade para el día martes. Sonia Réjala, yo también de acuerdo en nuestra participación y que la sesión del día jueves sea trasladada para el día martes. Informo al pleno que hay siete votos a favor de asistir a la reunión en San Rafael y la sesión del día jueves sea trasladada al día martes. Documento 153 barra 2024 de fecha 27 de junio. A presidente del Consejo Municipal, deteniente Yedel Paucara Chávez, jefe policial de San José de Chiquito. Reiterando reunión con el Consejo de Seguridad Ciudadana del municipio de San José de Chiquito. Se pone en consideración del pleno para miércoles 10 de julio de 2024 a horas 9 de la mañana, luego de revisar la agenda del Consejo y escuchar la sugerencia de los concejales. La concejal secretaria toma nota de la aceptación con el siguiente detalle. Erlin Chubé Rosa, sí, estoy de acuerdo. Lic. Abilma López de Parada, de acuerdo. Dr. Jonathan Peña. José Lito Nogales, de acuerdo. Luz Meri Abrego, de acuerdo. Teofilo Limachi, de acuerdo. Sonia Réjala, de acuerdo. Informo al pleno que seis votos a favor de la reunión que se realice en fecha y día indicado. Documento 154, barra 2024, de fecha 1 de julio. Aconsejado al Teofilo Limachi Grimaldi, presidente del Consejo Municipal de Abogado Guilfredo Calizay, MNC, dirección de asesoramiento técnico legal del Consejo Municipal de San José. A solicitud de información de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, para conocimiento del pleno y atención de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo del Consejo Municipal. Documento 155, barra 2024, de fecha 27 de junio. A presidente y miembro del Consejo Municipal de Ingeniero, Harold Moreno Villegas, director de Administración y Finanzas del Consejo Municipal. Remito informe técnico de comunicación, número 0060, barra 2024, para conocimiento del pleno y atención de la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo Municipal. Documento 156, barra 2024, de fecha 1 de julio. A Teofilo Limachi, presidente y miembro del Consejo Municipal de San José, de señor Valerio Barba Salvatierra, presidente del Control Social. Solicita audiencia con el pleno del Consejo Municipal. Se delibera y se pone en consideración del pleno atender la solicitud de control social a través de una reunión para el día miércoles 3 de julio a las 4 de la tarde. Se toma nota de la votación con el siguiente detalle. Erolin Chubes Rosas, sí, aprobado. Licenciada Vilma López de Parada, sí, aprobado. Doctor Jonathan Peña, sí, de acuerdo. José Lito Nogales, de acuerdo. Lumeri Abrigo, de acuerdo. Teofilo Limachi, de acuerdo. Sonia Rejala, yo también estoy de acuerdo. Informe al pleno que hay siete votos a favor de llevar a cabo la reunión con control social para miércoles a partir de las 4 de la tarde. Documento 157, barra 2024, de fecha 1 de julio. A señora Lumeria Abrego Álvarez, presidente de Comisión de Constitución y Gobierno del Consejo Municipal. De licenciada Lidia Maizer Ruttado, directora de Género Departamental Santa Cruz. Implementación de redes provinciales para reducir los índices de violencia en San José. Con el mismo tenor para el concejal Teofilo Limachi, presidente del Consejo. Pide la palabra a la conseja Luz Medi para manifestar que recibió la llamada de la licenciada Lidia Maizer, encargada de Género de la Gobernación, quien le informó del trabajo que se viene realizando en el municipio y lo que se va a hacer con el fin de fortalecer los lazos institucionales, lo que son la MAE, la subgobernación y el Consejo Municipal. Indica que le comentó que como consejo se tiene sesión el día, esa fecha fue 18 de julio para San José Chiquito. Así que como ya se hizo en Concepción y también en San Ignacio, también se va a comenzar el trabajo de ONU que viene apoyando en la fortaleza de mujeres para enfrentar el tema latente de violencia, principalmente en los hogares. Por ello, aprovecha la oportunidad para solicitar el salón ese día y pide que se pueda suspender la sesión del día jueves 18. Indica también que harán llegar la invitación al Consejo y a la Comisión de Género para que pueda sumarse el trabajo. manifiesta que le llegó a él y a esta nota porque es vocera del comité que se implementó dentro de la ONU. El Consejo del Presidente indica que la nota está parada a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y como todos saben, el jueves tiene sesión. Por ello, pone en consideración del Pleno que si bien no ha entrado una nota escrita, pero la conseja la adelanta que van a solicitar el salón del Consejo. Pide la palabra la conseja Alsonia para indicar que respecto a la nota, en todos los municipios se ha venido trabajando de esa misma temática de la violencia. En la semana pasada, ONU Mujeres ha venido implementando con la firma de un convenio intergubernativo en los municipios de San Ignacio, Concesión, San Javier, Buenavista, incluyendo que el día de ayer en Puerto Suárez se ha asistido para la firma del convenio intergubernativo con los municipios de Roboré, Carmen Rivero Torre, Puerto Suárez, Puerto Quijaro y Arroyo Concepción. O sea, son convenios que se han elaborado con esta misma temática donde estos municipios, en su oportunidad, habían solicitado la presencia de unas mujeres en estos municipios, pero premia firma de convenio con los alcaldes para garantizar la presencia de esta ONG. Quedaron pendientes el municipio de San José y San Javier, que en su momento se le hizo el reclamo que por qué no ingresamos. La respuesta que dieron fue que no hubo los acuerdos previos de la firma de un convenio. Indica que ojalá se pueda dar este trabajo, que es de mucha importancia, por la cual han venido a los acuerdos que han estado luchando desde su comisión. Y también está la comisión de la licenciada Vilma, que también se ha involucrado y se espera lograr con éxito, se realiza la reunión. Es lo que informa al respecto. Pide la palabra el concejal José Lito Nogales, manifiesta que está muy de acuerdo porque es un tema muy importante y que ya se ha tratado en diferentes municipios. Estaría de acuerdo en trasladar al viernes la sesión porque esto viene en Santa Cruz y está planificado. Está de acuerdo en que se ceda el salón. Lo dice como sugerencia. El concejal presidente le pregunta a la colega Vilma si ella va a asistir a la reunión. La concejal Vilma indica que ve que la invitación ha llegado a la concejal Luz Meri, solamente a dos personas. Entonces, imagina que en caso de solo asistir dos personas no habría motivo de suspender la sesión, habría cuero. El concejal presidente sugiere que se le preste el salón y la sesión se haría en la presencia del consejo, como es de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde. Él puede asistir después de la sesión a la invitación y la concejal de la invitación puede asistir en la actividad. Pide la palabra la concejal Luz Meri e indica que si bien ha llegado esta invitación, como ella va a ser el comité de ONU, va a hacer llegar la invitación conjuntamente con los miembros para que asistan los concejales, como también va a llegar la invitación a la comisión de género que esté involucrada tanto en el trabajo del consejo municipal como el comité de ONU, del que es parte de la directiva. Se refiere que tienen que participar en dicho evento donde van a estar todas las autoridades y es importante su participación. Por eso, desde ya se está solicitando el salón y la sugerencia es que se suspenda la sesión. El concejal presidente pone en consideración del pleno sobre las dos propuestas que si llega la solicitud del salón para el evento, se traslada a la sesión para el día viernes 19 y se realice la sesión en la presidencia. La concejal secretaria hace la consulta a la votación que se da con el siguiente detalle. Concejal Erling Chubé Rosa. Las notas están bien claras, concejal secretaria. Hay una invitación para el concejal presidente y para la concejal Luz Meri. Entonces, si es que el presidente asista a dicha invitación, igual le puede presidir el vicepresidente. No hay invitación hasta el momento para nosotros, entonces no hay por qué trasladarla ni suspenderla a la sesión. Yo sugiero que se preste el salón para lo que han solicitado y continúe la sesión normal en la oficina de presidencia. Licenciada Vilma López de Parada. Sí, como mencionaba, que las decisiones deberíamos de tomar en función a la nota que está llegando en este caso. La invitación es para una concejal y también hacer notar que el salón municipal no es el único salón del municipio de San José. Tenemos a disposición la Escuela de Música, tenemos a disposición el salón amplio y cómodo de la Biblioteca Municipal. Entonces, también se podría disponer de estos y así no tener que interrumpir una sesión que está establecido que se realiza los martes y los jueves en horario determinado. Entonces, considerando estos elementos, considero que la sesión debe realizarse en caso de existir el quórum necesario en el lugar indicado. Doctor Jonathan Peña Cejas, para darle una solución viable, ya que no estoy de acuerdo con la sugerencia de que se lleve, lo que solicito y no veo inconveniente es realizar la sesión plena en oficinas del presidente del Consejo. José Lito Nogales, sí, estoy de acuerdo que se realice la sesión en la presidencia y como la reunión va a durar hasta la tarde y las personas que queremos asistir, nos trasladamos de presidencia aquí al Consejo. Lumer y Abrego, de acuerdo a que se traslade la sesión al despacho del presidente, que si ellos de allá quieren realizar el evento en el Salón del Consejo, para eso está el Salón, de acuerdo que se realice dependiendo de que haya quórum de concejales. Teo Filol y Machi, estoy de acuerdo que se siga con la sesión y las personas que estamos invitadas participaremos a la invitación que nos hacen. La sesión se llevará a cabo en la presidencia. Sonia Rejala, de acuerdo a la sugerencia también que la sesión sea trasladada a la sala de presidencia y si hay el quórum respectivo para llevarse a cabo, se proseguirá con la sesión del día jueves 18. Documento 158 barra 2024 de fecha 1 de julio. A Teo Filol y Machi, presidente del Consejo Municipal de San José, de Ingeniero Marvin Barberi Céspedes, alcalde municipal del GAN San José. Remito al proyecto de ley municipal transitoria de condonación de multas e intereses y descuento parcial tributario. Para conocimiento del pleno y también para atención de la comisión de administración y finanzas. Documento 159 barra 2024 de fecha 1 de julio. A Teo Filol y Machi Grimaldi, pleno del Consejo Municipal de licenciada Vilma López de Parada, concejal, solicitud de copia legalizada de actas y audios de sesiones ordinarias del número 4, 10 y 13 de la gestión 2024. Para conocimiento del pleno y para atención de asesoramiento técnico legal del Consejo Municipal. Documento 160 barra 2024 de fecha 1 de julio. A presidente del Consejo Municipal, atención, Consejo en Pleno, directora de Alcocruz, abogada ley de Guzmán Arifes, presidenta Blanca Brigida Ardaya, vicepresidenta de Lidia Virginia Parada, secretaria general. Reunión de directorio con la cooperación internacional. Para conocimiento del pleno del Consejo, pide la palabra la concejal Sonia Rejala para manifestar que es de conocimiento de todo el Consejo que ella es parte en directorio de Alcocruz y solicita ser declarada en comisión para poder participar de la reunión de directorio que es de mucha importancia debido al contenido que tienen que tratar el día miércoles 3 de julio en Santa Cruz. El consejal presidente pone en consideración del pleno la solicitud verbal que hace la concejal Sonia Rejala para que se la declare en comisión para poder participar en la reunión que convoca Alcocruz. Se toma nota la votación con el siguiente detalle. Sí, estoy de acuerdo. Concejal Erling Schubert. Licenciada Vilma López de Parada, debido a los sucesos anteriormente respecto a lo que es la declaratoria en comisión, las diferentes opiniones al no existir un asesoramiento oportuno al respecto. Yo misma he sido afectada en una participación cuando me habían declarado en comisión y posteriormente, 10 días después, niegan esa declaratoria. Habíamos quedado en que estas solicitudes no se las iba a tomar de forma tan rápida, sin antes tener el asesoramiento del asesor legal. Igualmente, un viaje que hice pasó a comisión, asesoría legal. Anteriormente no se procedía de esa manera. Entre nosotros estábamos de acuerdo en la importancia. Votábamos para la declaratoria en comisión. Asistíamos a las actividades y presentábamos informes, pero últimamente, especialmente con mi persona, han estado sucediendo hechos irregulares respecto a las declaratorias de comisión, respecto a mis viajes, informes y todo ello. Entonces, yo pediría al Pleno del Consejo que la ley sea pareja para todos, que el tratamiento sea de la misma forma, porque de lo contrario me estaría asistiendo discriminada en este tema. El Consejal Presidente le cede la palabra al asesor legal para que pueda asesorar al reclamo que hace la Consejal Vilma. ¿Cuál es la diferencia de la solicitud que hizo ella con la solicitud que hace la Consejal Sonia Rejala? El abogado Wilfredo Calizay responde. Tendría que indicar a la Consejal Vilma qué asunto específico se refiere para hacer comparación con la solicitud de la Consejal Sonia para poder deducir. La Consejal Vilma no me estoy refiriendo a ningún asunto específico. Me estoy refiriendo al procedimiento. Cuando me llegó una invitación al Pleno del Consejo, los siete concejales aprobaron ser declarada en comisión. Diez a días después la Consejal, evidentemente asesorada por usted, hace un informe con respaldo legal, indicando que mi declaratoria en comisión no era procedente. Entonces, desde ese momento se marca un formato del procedimiento. A eso me voy. No estoy comparando, solamente estoy haciendo notar el procedimiento que se está utilizando anteriormente, por lo que se había mencionado de ahora en adelante las declaratorias en comisión o los informes. Anteriormente mi informe de viaje pasó directo a asesoría legal, no como otras veces pasa directo al Ejecutivo. A eso me refiero, al procedimiento. Si vamos a utilizar un procedimiento parejo para todos los concejales o solamente para ciertos concejales. De ser así, lo vuelvo a repetir. Estaría siendo discriminada si solamente el procedimiento va a ser utilizado para mi persona. El abogado Wilfredo Calizaya se refiere. El procedimiento no lo he establecido yo, concejal. Lo establecieron ustedes como concejales en la solicitud de las hacen ustedes. También se aclaró bien que el objeto de la declaratoria y comisión tiene que estar relacionado con las funciones del Consejo Municipal en el ámbito del municipio. Si no coincide con eso, es obvio que no estarían dando cumplimiento a las normativas. No se deben derogar asuntos que no son de competencia municipal. El procedimiento no lo he establecido yo, ni tampoco está escrito así. Simplemente ellos han solicitado que se verifique el asesoramiento legal y obviamente sobre eso se va a responder el informe. No lo puedo determinar cuál es la diferencia o no. Solo acabo de decir que se encontró en ese asunto que no correspondía. La consejera Sonia pide la palabra e indica, para evitar malos entendidos, en el caso mío, doctor, yo soy parte del directorio de Alcocruz y estoy siendo invitada para participar de una reunión con personas que es de mucho interés para el municipio. Por eso solicitaba ser declarada en comisión. Me ha llegado la invitación que si bien no viene dirigida directamente a mi persona, porque eso se estableció en el directorio de Alcocruz, que las invitaciones vayan directamente a presidente del consejo y que él determine o la directiva determine si corresponde o no declarar la comisión. Asesor legal Virfredo responde, creo que es fácil comprender que las declaratorias en comisión están o deben estar relacionadas a las funciones del consejo municipal. Si no están relacionadas, no corresponde la declaratoria en comisión. Así de sencillo, ¿cómo entendemos eso? ¿De dónde desprenden las funciones? De cada concejal, individualmente como concejal y de cada comisión, individualmente como comisión, vienen de las facultades legislativas, ejecutivas y deliberativas en el marco de qué, sobre el objeto, sobre las competencias establecidas en las competencias exclusivas y competencias concurrentes y en el marco de la fiscalización del alcalde municipal y a todo el órgano ejecutivo. En ese sentido, si no está vinculado ese objeto, no correspondería a la declaratoria en comisión. Simplemente corresponde, como concejales, al momento de deliberar, hacer un análisis sobre ese aspecto. Si está relacionado a eso, son sus espacios de tres, facultad, legislar, fiscalizar y deliberar sobre competencias exclusivas, concurrente y sobre el alcalde municipal internamente relacionado a lo que corresponde al gobierno municipal. Dentro de esto, como anexo, el tema de la representación y el tema de los talleres que tienen relación a la formación de cada concejal o al acceso de información relacionado al gobierno municipal. Pide la palabra el concejal José Lito y refiere. Una sugerencia a la concejal Vilma para no estar retrasando nuestra atención. Si se hace el reclamo mediante escrito y pide una reconsideración y se pone a consideración en el pleno. La concejal Vilma López indica, yo no estoy reclamando sobre mi caso específico y diciendo que mi caso se considere. Además, concejal José Lito, una reconsideración de acuerdo al reglamento tiene un tiempo, son 48 horas. Si hubiera querido pedir una reconsideración, lo hubiera hecho. Yo no estoy objetando en ese sentido por un tema mío específico. Estoy hablando el procedimiento. Entonces, creo que es más fácil para el asesor legal decir si corresponde que la concejal Sonia viaje, porque ella está yendo a hacer esto. Entonces, asesórenos un poco más directo. No que usted nos dice, nos da noche, cuánta información y nos dice, denibere. Ahorita, yo personalmente, con la forma que está explicando, entendería que no correspondería entonces declarar a la concejal Sonia. Eso estoy entendiendo. Y ahorita en mi votación voy a hablar de lo que estoy entendiendo. Otro concejal por ahí está entendiendo diferente. Va a decir, sí, apruebo. Entonces, pasado mañana, otro concejal va a venir y le va a negar esa declaratoria a la concejal Sonia y ella se va a ver afectada con sus recursos. Eso a mí me ha pasado. A cualquiera de nosotros le va a pasar. Porque no creo que lo estén haciendo de forma personal o porque soy yo. No creo. Lo estarán haciendo con cada uno. Entonces, ahorita lo que se necesita es un asesoramiento específico. Si la concejal Sonia puede viajar porque está yendo a hacer esto, listo. Entonces, la votación va a ser más fácil para todos nosotros. Solamente eso. Es el tema procedimental, no es el tema que yo quiero que reconsidere mi billático y anule la resolución. Eso ya pasó. El concejal presidente manifiesta. Yo creo que está claro, colegas. La convocatoria y la invitación que hace ACO Cruz, porque es parte que se va a hablar en ACO Cruz. Se va a hablar aparte del administrativo de los consejos municipales dentro del departamento de Santa Cruz en distintos municipios que conforman el directorio de la institución. Entonces, creo que sí corresponde que sea declarada y seguramente también surge de algunos proyectos que hace gestión como ACO Cruz, que lo conforman los concejales. Entonces, corresponde que sea declarada, colegas concejales. Su voto de la licenciada Vilma López, concejal presidente, dice que sí corresponde. Habiendo hecho la explicación en el asesor legal, entonces estoy de acuerdo. Doctor Jonathan Peña Cejas, un comentario antes. Yo creo que todos tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones y se las tiene que cumplir. Yo estoy de acuerdo con que se la declare en comisión a la concejada secretaria, porque uno en sentido común asume que sí corresponde. Está dentro de su comisión, dentro de su competencia. Sí creo que le corresponde ser declarada en comisión, pero también sí creo que se debería revisar las otras declaratorias en comisión de todos los concejales. Si estamos hablando de que no queremos tener ningún problema en el futuro, lo dije en su momento. Si las cosas van a empezar a ponerse en orden, muy de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo, y yo soy bien objetivo en encontrar un punto medio a esto. Y lo dije en su momento, es que falló el asesoramiento jurídico en su momento. Si aquí se puso en deliberación dicha solicitud, debería haber sido tomada la palabra el asesor y decir, no corresponde concejales, nos da la figura legal y ya nosotros deliberar ya con el asesoramiento previo era diferente a la decisión. Y el segundo filtro es la de realizar la resolución, sino que se generó un agravio. Y ahí están. Si hemos hablado de evitar problemas con el consejo, entre colegas, estamos generando nuevos problemas. Quiero que lo entiendan por ese lado, concejales, pero si esta acción del asesor legal fue en encontrar soluciones al problema que hay y que todavía estamos a tiempo de solucionar, plenamente de acuerdo. Solo pido que la directiva sea objetiva con todos estos procedimientos para que ningún concejal sea perjudicado ni agraviado. Sí, estoy de acuerdo con la solicitud en comisión de la concejal secretaria. José Lito Nogales, de acuerdo. Lúmeri Ábrego, de acuerdo. Teófilo Limarchi, de acuerdo. Sonia Rejala, de acuerdo. Informo al pleno que hay siete votos a favor de la declaración en comisión de la concejal Sonia Rejala. Pide la palabra la concejal Lúmeri para indicar que sería bueno hacer el reclamo por escrito al Ejecutivo porque aquí la concejal va a recibir ese viático a fin de año, porque han pasado seis meses y tenemos viáticos desde el mes de enero que no han sido cancelados. Eso dificulta porque se sabe que el viático es para poder facilitar el viaje del concejal, porque aquí nosotros tenemos que buscarnos y esperar que nos apague, para conocimiento que este año no se ha recibido viático. El concejal Jonathan Peña pide la palabra y manifiesta. Muy triste el escuchar esa declaración de la colega concejal y comparto esa observación. Yo creo que es un tema que no le hemos puesto la debida atención y seguimiento. Sugiero que se debería aplicar procedimientos que se están aplicando, petición de informe oral, petición de informe escrito. Yo le soy franco porque sé de esto. Con el asesoramiento que me deja un poco en la incertidumbre, yo pago mi propio pasaje que lo he estado haciendo en algunas gestiones que he hecho y he mencionado mi informe oral aquí, pero no es lo que corresponde. Debería ser que cumpla también lo que está estipulado que tienen que dar los viáticos. Sugiero que se le tome atención a esto porque si de medio año no nos han pagado porque en cualquier momento se puede dar de declararse en comisión. Entonces sugiero que el ingeniero financiero y el asesor legal abogado le hagan un seguimiento activo y empecemos a ejecutar a los procedimientos que ya estamos empezando a ejecutar, señor presidente. El concejal presidente Teófilo Limarch indica, informe, colega concejal, hemos hecho que nos hagan el informe escrito. ¿Por qué razón no se ha cumplido con los viáticos? Estamos esperando la respuesta. Si es que no hay respuesta, tendremos que pedir el informe oral porque no se nos ha respondido a las solicitudes con todo el respaldo correspondiente. Documento 161 barra 2024 de fecha 1 de julio. A señora Lumeria Ángela Ábrego, vocal concejal del GAM. De licenciada Carmen Miranda, presidente ejecutiva Sabia. Ingeniero Freddy Rivera Antelo, presidente de la asociación. Invitación al séptimo gran taller de la Asociación de Comité de Gestión de las Áreas Protegidas del Chaco, la Chiquitanía, Pantanal y Amazonía Sur, para conocimiento del pleno y de la referida concejal para que pueda asistir en representación del consejo municipal. Pide la palabra a la concejal Lumeria e indica que como se ha escuchado, este evento se llevará a cabo el día viernes y sábado de nuestra ciudad en el salón del Hotel Las Misiones y donde fui delegada por su persona para formar parte. Estoy como primera vocal y también se va a dirigir nuestro nuevo directorio nacional, ya que es un evento donde participa la Amazonía en pleno, el Chaco, Pantanal y lo que es Chiquitanía sobre áreas protegidas. Documento 162 barra 2024 de fecha 1 de julio. A presidente del consejo municipal. Atención Consejo en Pleno de Vilma López de Parada. Interpongo recursos por errores procesales. Para conocimiento del pleno del consejo y también para dirección de asesoramiento técnico legal del consejo municipal. Pide la palabra a la concejal Vilma López. Refiere, como han podido escuchar, estoy interponiendo un recurso por errores procesales en la denuncia que cursa hacia mi persona, que claramente lo digo que es una denuncia absurda e injusta por las acusaciones que se hacen hacia mi persona. Pero debo reparar en los errores procesales y debo aclarar también que con esto no estoy pretendiendo que no se prosiga con la denuncia y la defensa de mi parte. Eso no es el objetivo. El objetivo simplemente es defenderme y vuelvo a repetir. Son denuncias que están completamente fuera de contexto y al mismo tiempo es importante hacer notar esos errores que han incurrido miembros de la comisión e incluso la concejal que hace la denuncia. Un primer error procedimental, la Comisión de Ética recibe la denuncia el 23 de mayo del 2024 y los recibe la concejal Luz María Abrego y concejal Orcelito, siendo todavía la presidenta de la comisión. La concejal denunciante, siendo miembro de la comisión, debió haber renunciado al momento de la sesión que se presentó la denuncia para no cometer este error, que es de mantenerse como miembro de la comisión y al mismo tiempo recibir una denuncia que ella misma está realizando. No nos olvidemos que la concejal renunció recién el 11 de junio en la sesión del 10 barra 2024. Estamos hablando prácticamente casi un mes posteriormente. Igualmente no se han cumplido los tiempos a lo que se refiere la respuesta que debería dar la comisión. Vamos al documento que es el reglamento para el funcionamiento y procesamiento del consejo municipal. Artículo 10, inciso 2, claramente nos dice dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del caso. La comisión de ética designada citará con la denuncia y opto de proceso a la autoridad involucrada en forma personal, quien deberá responder en un plazo máximo de cinco días. Y aquí vemos que evidentemente ha pasado más de un mes con tres días o quizá un poco más, después de esta fecha vulnerando el artículo 10, inciso 2. Igualmente algo que se vulnera es el artículo 9 del reglamento de ética. ¿Qué nos dice el artículo 9 del conflicto de interés en caso de que uno de los miembros de la comisión de ética tuviera conflicto de interés? Tiene que renunciar. Ahora vayámonos al artículo 15. Interviene el consejo de los delitos nogales diciendo disculpes que le corte, señora concejal. Señor presidente, lo mismo que está diciendo, ella ya lo presentó en su informe. ¿Por qué vamos a escuchar lo mismo? Lo mismo que ella presentó en su informe es lo mismo que está manifestando. Yo creo que debe pasar a la comisión y de ahí presentamos nuestro informe de acuerdo a lo que ella ha presentado en ese informe. Y sigamos con la sesión, concejal presidente. Concejal presidente Teofilo Olimar, si toma la palabra y pide un poquito de calma y manifiesta, colega concejal Vilma. Sugiero que sea lo más breve posible en su forma de expresar, porque realmente lo que ha presentado está en su informe, lo más corto posible, por favor, en su expresión. La concejal Vilma López responde, estoy terminando y de verdad que se están vulnerando mis derechos, porque estoy con la palabra. Tendrían que esperar que termine de hablar y poder emitir su palabra. Eso lo dice la ley 82, pero veo que siguen sin comprender las leyes y la normativa. En el artículo 15, la ley 243 de violencia política hacia las mujeres, claramente nos dice que los integrantes de la Comisión de Ética podrán excluzarse de conocer una denuncia, en los siguientes casos tener parentesco con cualquiera de las partes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundos de afinidad. Y en el caso que estoy yo denunciando, existe el segundo grado de afinidad que el concejal Lonselito es cuñado de la concejal Luz Meri. Entonces, esto debieron darse cuenta la Comisión de Ética, debió darse cuenta la asesoría legal. De lo contrario, yo tendría que ingurrir en lo que claramente dice el artículo 9, que es denunciar y también demandarlos a ellos por incurrir en estos errores. Y por último, el auto de apertura, quiero mostrar, tiene la fecha del 29 de junio de 2023. Significa que este auto de apertura se hizo un año atrás de mi denuncia. Es algo que no coincide. Entonces, concejal presidente, yo he tomado la palabra porque soy la concejal denunciada y tenía que hacer ciertas acotaciones y ciertas observaciones a este tema. Y no veo por qué los concejales de la Comisión de Ética se tengan que molestar, porque solamente estoy aclarando un tema que era muy importante hacerlo. Con esto concluyo mi intervención y al mismo tiempo, concejal presidente, espero no tome en cuenta que mis derechos están siendo vulnerados, porque claramente la ley 82 indica que uno puede tomar la palabra para determinados temas. Cuando uno concluya, hablar recién, los otros concejales pueden pedir la palabra y no cortar de esta forma obligándome a que me calle. Gracias, concejal presidente. Pide la palabra el concejal José Luis y refiere breve y conciso. Yo lo que manifesté era que no era necesario presentar ese informe si lo iba a decir verbalmente lo mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos atentos a la lectura de la concejal secretaria y si van a repetir lo mismo? Documento 163 barra 2024 de fecha 1 de julio. Al concejal Teófil Olimachi Grimaldi, presidente del Consejo Municipal de José Lito Nogales Figueroa, concejal municipal Teófil Olimachi Grimaldi, concejal municipal Sonia Rejala Autiniano, Luz María Abrego Álvarez. Informe de actividades en el municipio de Puerto Quijarro. Se pone en consideración del pleno el informe de la comisión que ha sido declarada en comisión a la representación en las actividades de aniversario del vecino municipio de Puerto Quijarro. Se toma nota de la votación con el siguiente detalle. Erling Chubé Rosa, sí, aprobado. Licenciada Vilma López de Parada. Igualmente hago notar el tema procedimental. En la sesión pasada ingresó un informe de mi persona, siendo que ya había sido declarada en comisión. Ingresó un informe donde estoy solicitando los diáticos y pasó a asesoría legal para ver si está correcto o no. Entonces pregunto si solamente en mi caso va a suceder esto. Mis declaratorios en comisión van a pasar a asesoría legal o se va a hacer con todos los concejales. Solamente esa duda. El concejal presidente manifiesta, colega concejal, para responderle. Seguramente ha sido de la comisión que usted presentó para participar de la unidad educativa en Cotoca. La concejal Vilma es sobre una actividad que participé como presidente de la comisión. Fui invitada a una reunión de coordinación y organización para el Festival de Temporada de Música Barroca. Fui declarada en comisión. Presenté mi informe y mi informe fue derivado a asesoría legal. Solamente lo que quiero entender, concejales, no estoy queriendo incomodar a nadie. ¿Por qué de hecho entre bomberos no nos podemos pisar la manguera? Porque hay ciertas cosas que para nosotros se tendría que tomar de la misma forma. Estoy preguntando ahorita si los informes van a pasar a asesoría legal constantemente o solo va a ser en mi caso, porque ya mi informe fue derivado de esa forma. Pide la palabra a la concejal Soni y dice, usted estaba ausente y estaba en la presidencia del vicepresidente Erling Chubet y él fue quien derivó el informe presentado por la concejal Vilma López. Por eso es que usted no puede identificar lo que sucedió. La concejal presidente refiere, tal vez eso ha sido cuando no presidía la sesión, pero sin embargo, colega Vilma, yo no tengo nada contra su persona. Peor como colega, entonces no vaya a pensar que como presidente trato de obstaculizar tal vez sus éticos. Sin embargo, pero como presidente preciso asesorarme, tal vez por eso, por ese lado se ha ido su solicitud y pienso que se va a responder de manera positiva. Entonces no hay forma de dudar, colega concejal, es lo que puedo responder. La concejal Vilma refiere, gracias, concejal presidente, tal vez el asesor legal le preguntaría. Asesor legal, en mi caso, la vez pasada yo ya había sido declarada en comisión para participar de un evento en Santa Cruz como presidenta de comisión a una reunión de coordinación y organización para el festival de temporada de Música Barroca, donde participará nuestra orquesta o se iba a definir qué orquesta iban a participar. Los recursos destinados y todo ello, en la sesión anterior yo emití un informe y mi informe fue derivado de asesoría legal. Lo que estoy preguntando en este momento es si ese va a ser el procedimiento para todos los concejales o solamente ese procedimiento que se utiliza para mi persona como concejal. Eso es lo que yo consulto. Mire, la palabra del asesor legal y responde. Lo que generó ese procedimiento, como dice la concejal, ha sido la declaratoria en comisión a Cotoca. Ya se venía observando y creo que esto deberíamos discutir un espacio con ustedes en reunión fuera de sesión para que quede claro y no tengan esa dificultad. No es que se tenga una en contra concejal o de mi persona contra ustedes, simplemente es que se haga de la forma correcta. El procedimiento se generó por esas condiciones que es claro que esa declaratoria en comisión no correspondía. Tendrá que ratificarse todo eso, concejal. Presidente, con la carga procesal que se me ha acumulado voy a tratar de las revisiones para informe inmediato y de una vez elaborar el reglamento de viáticos para que quede claro el procedimiento. Obviamente tiene que quedar bien claro cuando se debe y cuando no se debe declarar en comisión, a pesar que ya está clarísimo con la explicación que acabo de dar y lo he estado dando desde el principio, desde la primera vez que me consultaron si correspondía, se lo dijo. Pero nuevamente volvieron a incurrir y obviamente hasta llegar a tener la llamada de atención indirectamente de que ya no podía intervenir en la sesión y simplemente a mi propio criterio decir la palabra. Yo soy respetuoso de las autoridades. Sin embargo, ustedes a imprimir sus solicitudes solicitaron e inmediatamente procedieron a aprobar sin que tengan cuidado de ese filtro si correspondía o no correspondía. En mi caso no debo avalar ciertos gastos de recursos, así sea un boliviano, que se vaya por la vía incorrecta, porque sé que la Contraloría le va a molestar y a mí también, porque la ley 1178 dice que los asesores somos responsables. Entonces yo se los había dicho cuándo correspondía y cuándo no. La concejal Vilma pide la palabra. Quiero aclarar al asesor legal que el informe de viaje no ha sido a Cotoca. El tema de Cotoca está zanjado. El tema de Cotoca me ha afectado por culpa de una asesoría legal, ya lo he dicho. Espero que no se molesten los concejales y vuelvo a redundar. Me han declarado en comisión con una votación unánime. He viajado representado como concejal. No he ido a título personal. Son dos días de viaje. Son gastos que he erogado y luego la concejal zona ingresa una nota con el asesoramiento de usted indicando que esa narratoria en comisión ha sido negada. Hasta aquí Cotoca no existe. El informe que derivaron asesoría legal es que estuve en Santa Cruz respecto al festival de temporada. Entonces, ¿qué estoy preguntando en este momento? Porque cuando son mis informes, ¿por qué? Cuando son mis informes de viaje pasan asesoría legal. En este caso me dicen, yo no veo porque haya mayor observación que como presidente de comisión he ido a una actividad relacionada con el gobierno municipal, relacionada con una actividad que se realiza aquí culturalmente. Y en los casos de los otros concejales no se hace ese procedimiento. Para mí es inevitable sentirme discriminada, decir que lastimosamente están vulnerando mis derechos como concejal, porque para mí sí se toman medidas, pero en caso de otros concejales no se toman la misma medida. Ahora, independientemente de cualquier posición, color político y todo lo que quieran decir, pero el procedimiento tiene que ser para 2.7. Entonces, no puede ser que en mi caso, mis informes de comisión, que ya estoy declarada en comisión y solamente estoy informando que he hecho de viaje pese a asesoría legal para que el asesor diga lo que corresponde. Pero en el caso ahorita de la concejal Soneca, ha hecho un viaje igualmente declarada en comisión o creo que todos los concejales han viajado, eso no pasa a comisión. Entonces, esa es mi consulta. El asesor legal Wilfredo refiere, espero que no se moleste, concejal Vilma, en el tema de actividades de música barroca. Ni en una sesión, que no recuerdo qué sesión, se le hizo la aclaración. Le dije que no correspondía indirectamente para no afectarle porque esto está siendo grabado. ¿Por qué razón? Las actividades que tengan que ver con cultura, turismo, lo que sea que tenga relación con su comisión son acciones operativas del órgano ejecutivo. Sus acciones y sus funciones es la de fiscalizar esas acciones, no la de representar o acompañar a esas actividades porque usted no es órgano ejecutivo, es de su consejo municipal. Entonces, cuando usted indica que acompaña o que va a ir en representación, tendría que existir primera para comenzar. Estamos hablando de que el consejo municipal estaría representando al ejecutivo municipal en una actividad que es propia de la facultad ejecutiva. A eso se le llama invasión de facultad y las funciones de las facultades no son delegables. ¿Qué quiere decir? Que el ejecutivo no puede asumir las funciones del consejo municipal ni el consejo del ejecutivo porque en este caso, si usted está representando esa actividad operativa ejecutiva, usted está prácticamente usurpando funciones. El consejo mínimo tendría que delegarle como representante del consejo municipal para esa actividad. Pero ¿en qué sentido tendría esa representación? De fiscalizar esa actividad y en el caso del ejecutivo son ellos que tienen que determinar quién va a representar, quién va a acompañar a esa actividad que está representando al gobierno municipal. Cuando digo que representa al gobierno municipal, cuando ese grupo o esa actividad tiene un convenio, si en caso es un particular o en su defecto es una dirección dependiente del gobierno municipal, si no lo es, no tiene por qué razón inmiscuirse en eso que es una actividad ajena. Puede que tenga relación con turismo, sí, pero por él es el órgano ejecutivo debe establecer fuentes legales que permitan legalizar el gasto que permita esas actividades. Si lo hace, es ilegal. En el caso suyo, puede asumir la representación o acompañar actividades que son propias del órgano ejecutivo. Lo mismo sucede con la ONG. Cuando viene, realiza una actividad e invita a los concejales. Es una actividad de la ONG, no del gobierno municipal. Que sea un taller es distinto, pero si va a ser una actividad que va a erogar recursos, no se puede asumir funciones en ese sentido. Yo ya lo había aclarado y digo, pero tiene relación con mis funciones si lo pusieron en consideración y lo aprobaron por encima de lo que yo había aclarado. Ahora, si no se quiere asumir la aclaración que estoy haciendo, escapa a mi responsabilidad. Pero tiene que tener cuidado qué acciones son del ejecutivo y qué acciones son del consejo municipal. Y siempre voy a recalcar todas las acciones que hay del consejo municipal en el sentido de fiscalizar, no de hacer gestiones operativas. A la Comisión de Salud ya le había dicho cuando se dice, estamos haciendo con el gobierno municipal, estamos incluyéndonos en funciones ejecutivas, no del consejo municipal. Cada uno de ustedes tendría que decir, ¿se ha fiscalizado esta acción? Y sí, evidentemente, el gobierno municipal está cumpliendo o no está cumpliendo su voto, consejales. Sí, de acuerdo. Doctor Jonathan Peña, de acuerdo. José Lito Nogales, de acuerdo. Luz Meri Abregón, de acuerdo al informe que se ha presentado. Teofilo Limachi, sí, de acuerdo. Sonia Regala, de acuerdo. Informa al pleno que hay siete votos a favor de la aprobación del informe. Documento 164-2024, de fecha 27 de junio. Ateo Filo Limachi Grimaldi, presidente del consejo municipal. De ingeniero Mario Barberi Céspedes, alcalde municipal. Remito proceso de contratación con código CUSE 241713-00-1432-520-2-1 y contrato administrativo para su aprobación a suscripción del contrato. Adjunto carpeta con contrato de informe jurídico del GAN de la abogada Deysi Chavalier Lara. Se pone en consideración la solicitud de moción de dispensación de trámite y voto de urgencia. Se toma nota la votación con el detalle siguiente. Erlen Chiverrosa, en vista de que existen solo dos ambulancias en este momento de buen estado y viendo las necesidades de poder trasladar a los pacientes de nuestro municipio y la ciudad capital, sí, estoy de acuerdo. Lic. Vilma López de Pará, este documento no ha pasado a la Comisión de Salud. Para conocerlo por completo, evidentemente, el tema de la figura de la dispensación de trámite es ante una urgencia. Considero que es urgente y necesaria lo de la ambulancia. Pero también me preocupa que como comisión desconocemos por completo porque en ningún momento ni asesoría legal ni financiera nos han convocado ni nos han mencionado acerca de este tema. Entonces, no podría aceptar esta dispensación de trámite por desconocimiento. Doctor Jonathan Peña Cejas, es innegable que nuestro sistema de salud está paupérrimo y se lo tiene que atender. Pero también es innegable que debemos fiscalizar estos procedimientos. Particularmente tengo interés en saber qué tipo de vehículo es característica propia de la movilidad a ser requerida. No estoy de acuerdo con la dispensación de trámite porque quiero fiscalizar el procedimiento para poder también como comisión tener el derecho de poder verter un criterio de sugerencia y finalmente cumplir nuestro rol fiscalizador. José Lito Nogales, muy de acuerdo con lo que dicen los colegas concejales, que pase a la Comisión de Salud y la Comisión de Finanzas para ver de dónde se están adquiriendo estos recursos para la adquisición de esta ambulancia. Nosotros tenemos que ver eso de contratación, los recursos. No estoy de acuerdo. Primero, ¿qué pasa a las comisiones? Luz Beria Abrego, igualmente no estoy de acuerdo con la dispensación de trámite. Al margen de que las comisiones tengan que dar un informe, también solicito el informe de nuestro financiero para hacer una fiscalización profunda a la adquisición de una compra del cual, como siempre, nos llega con dispensación de trámite y nosotros después podemos acarrear consecuencias. Que vaya a las comisiones. Teofilo Limachic, bien, colegas concejales, no estoy de acuerdo con la dispensación de trámite. Sin embargo, eso no quiere decir que no nos estemos oponiendo al trámite, al proyecto que se ha presentado al Consejo para hacer la adquisición de una ambulancia. Sin embargo, a manera de tener conocimiento y poder saber exactamente cada concejal pueda conocer el costo de la ambulancia con todas las características que tiene, entonces a manera de tener la información correspondiente, sugiero que pase a la Comisión y pueda emitir el informe necesario. Sonia Rejala-Ottiniano, de la misma manera no estoy de acuerdo con la dispensación de trámite. Sabemos de la importancia que significa la adquisición de una ambulancia para nuestro municipio y especialmente para la atención de pacientes en el hospital municipal. Pero, sin embargo, es importante que también nosotros conozcamos todo el manejo respecto a la adquisición de acuerdo que pasa en las comisiones de salud y finanzas del Consejo Municipal. Informo al pleno que hay seis votos de negación de conceder votos de urgencia y un voto de afirmación. Pide la palabra a la Conseja Lúmero y solicita que se le informe la fuente de financiamiento porque últimamente todo es comprado por recursos propios. Seis asuntos varios. El Consejo, el doctor Jonathan Peña, pide la palabra para consultar al asesor legal si tiene un avance del proyecto de ley sobre el manejo de animales y el centro. Toma la palabra el asesor legal, que alcalde, y responde que sí, ya tiene elaborado el informe. No lo puede imprimir y se va a ir a la Ejecutiva para su revisión respecto a los recursos para su onosis. Toda vez que si no lo van a cerrar y decir no existen los recursos, no nos consultaron y va a quedar una ley incógnita. Consejal Presidente Teófilo Limachi da por concluida la sesión ordinaria número 15 barra 2024 del día martes 2 de julio del año 2024. Firmando al pie el presente acto de manifestación de conformidad del Pleno del Consejo Municipal de San José de Chiquito. Se pone en consideración, colegas concejales, la acta que se acaba de leer. Tome nota de la votación, concejal secretaria. Concejal Erlenchue, ¿aprueba usted el acta que se acaba de leer? Sí, apruebo. Concejal licenciada Abielma López. Tengo observación en el momento que mi persona tomó la palabra como concejal denunciada aclarando ciertos puntos respecto al informe que ya se había presentado, abruptamente el concejal José Lito y también la concejal de Esmeri hablaba y abruptamente el concejal José Lito me cortó la palabra. En el acta indica que el concejal José Lito le pidió la palabra a usted y que con mucho respeto me dijo que no debería repetir lo que dice mi hijo. Lastimosamente no fue así. Hay una grabación en la que claramente se indica que fui cruzada abruptamente en la toma de palabra que tenía ese momento. Entonces, lastimosamente, y se lo digo a la concejal Soni, como secretaria de la directiva, que otra vez las actas están siendo manipuladas a conveniencia de algunas concejales. Entonces, por ese motivo y siendo yo la afectada, no apruebo el acta, pero sin embargo, como corresponde, sí firmar. ¿Consejal José Lito? La palabra, señor presidente. ¿Quién es la palabra, señor presidente? Lo que está manifestando la concejal López está en el acta. ¿Está en el acta? Sí. Así que, por favor, un poco más de atención cuando la concejal secretaria esté dando lectura al acta. Sí, estoy de acuerdo. ¿Consejal López? De acuerdo. ¿Consejal Limachi? Sí, de acuerdo también. Yo también estoy de acuerdo con el acta que se acorda de leer. Informa al pleno de que hay cinco votos a favor de la aprobación del acta, un voto de delegación y un voto con licencia. Gracias. 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 tallera. Se puso a conocimiento en tiempo oportuno. Camiri 27 de julio del 2024. Siete número 630 barra 2024. Señores del Consejo Municipal de San José, invitación a sesión de honor para los 89 aniversarios de nuestra Camiri, de nuestra mayor consideración. Primeramente, hacerles llegar un cordial fraterno saludo a nombre de todo el Pleno del Consejo Municipal, deseándoles siempre éxito en las funciones que desempeñan en tan prestigiosa institución. El Consejo Municipal de Camiri hace extensiva la invitación a todo el Pleno del Consejo Municipal para que nos honre con su presencia en la sesión de honor del día jueves 11 de julio del año en curso, en conmemoración a los 89 aniversarios de la fundación de nuestra ciudad a horas 19, acto que se llevará a cabo en la plazuela Héroes del Chaco, monumento al soldado desconocido, avenida Santa Cruz, esquina Mayor Camacho, frente a la Casa de la Cultura en nuestra ciudad de Camiri. Para efecto de logística, se les sugiere confirmar su asistencia a los números mencionados de Dilibet Sotelo, coordinadora del Consejo Municipal de Camiri, hasta el día lunes 9 de julio del año en curso. Seguro de contar con su asistencia, nos despedimos de usted con las consideraciones más distinguidas. Por el Consejo Municipal de Camiri, señor Ernesto Artega Gavaca, concejal, presidente. Kelvin Rosmery Ríos, concejal, secretario. Se puso en conocimiento el Pleno del Consejo en tiempo oportuno y algún colega concejal que quiere participar, poner en conocimiento para que puedan tomar en cuenta, pasar el nombre del consejal para que tenga conocimiento el consejo que está invitando a esta actividad. El municipio de Camiri. Invitación. El Consejo Municipal del Carmen Rivero Torres tiene el agrado de invitar a ustedes a la sesión de honor en conmemoración al 82 aniversario de nuestro querido pueblo a realizarse el día lunes 15 de julio del 2024, horas 17, en el frontis de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Agradeciendo su gentil asistencia, les saludamos con las consideraciones más distinguidas. Confirmar su asistencia a los números señalados en la invitación. El Carmen Rivero Torres, julio de 2024. Se puso en conocimiento al Pleno del Consejo en tiempo oportuno. De la misma manera, hay que los colegas concejales que puedan participar, hacer notar para hacerle conocer que va a haber una participación a esta invitación. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra. Lo diciendo yo es que se me declara en comisión. Yo voy a estar presente en la actividad del Universidad del Carmen. Está bien, colega. ¿Algún colega, concejal más que pueda participar? La palabra, presidente. Mi persona también estará presente en actividades efectivas del Carmen. Muy bien, colega. Quiero también mencionar que mi persona también va a poder participar a esta invitación y sugiero de que se pueda aprobar una resolución de felicitación y de reconocimiento a la honorada del Consejo Municipal del Carmen Rivero Torres. Quiero poner en consideración, colegas concejales. La palabra, señor presidente. Yo también voy a participar de esa invitación. Muy bien. Seríamos cuatro concejales ya de poder participar. Cinco concejales. Entonces, quiero poner en consideración, por un lado, la resolución de reconocimiento y también poder declararse en comisión a los cinco concejales que han confirmado su participación a esta invitación del municipio de Carmen Rivero Torres. Tome nota de la votación, colega, concejal secretario. Concejal Erling Chibé, usted solicita ser declarado en comisión para asistir a la invitación de la sesión de honor del municipio del Carmen Rivero Torres. Sí, evidentemente solicito que se me declara en comisión. Concejal Irma López. La pregunta, disculpe la palabra, señor presidente. La pregunta es ser declarada en comisión. Sí. Para asistir. No solicito declararme en comisión. No podría asistir. Gracias. Concejal Joselito. Sí, de acuerdo. Concejal López. Yo te solicito el acuerdo con su declaración. Concejal Limachi. Sí, estoy de acuerdo de que se me declare en comisión. De la misma manera, yo también solicito ser declarada en comisión. Informar pleno de que hay cinco votos a favor de ser declarados en comisión. Los concejales, presidente Teófilo Limachi, Erling Chibé como vicepresidente, Sonia Rejala como secretaria, concejal Luz Meri y José Lito Nogales. Y un voto de negación que no podrá asistir. Colegas concejales, colega, solicité de manera verbal que se pueda aprobar una resolución de reconocimiento al Consejo Municipal del Carmen Luz Meri y José Loto. Pongo en consideración, colegas concejales. Y es para el día martes. La palabra, presidente, para el día martes, termine esa actividad. Entonces debíamos de ver la suspensión de la sesión del día martes, ya que no estaremos cinco concejales. Sí, ¿de acuerdo al cronograma? ¿Son qué puertas vienes son? La trasladaría, la palabra, presidente, podemos trasladar al día miércoles o por otra, sencillamente nos vamos al jueves. Es lunes y martes, ¿no, la invitación? Sí, son dos días. Entonces seguramente no vamos a poder estar. Se trasladaría nomás al día jueves, ¿no, colega? Bueno, ojalá consideración, presidente. A ver, colegas concejales, vamos a poner en consideración de que la sesión del día martes se pueda trasladar al día jueves. Tome nota de la votación, colega concejal, secretario. Concejal Erling Chubé, ¿está usted de acuerdo que la sesión del día martes de la próxima semana sea trasladada para el día jueves, considerando que no habría quórum para celebrar la sesión? De ese día. De acuerdo. ¿Concejal Vilma López? Sí, considerando que cinco concejales van a viajar al municipio del Carmen en respuesta a la invitación del consejo municipal y no va a haber quórum ese día, entonces de acuerdo. ¿Concejal Joselito? Sí, de acuerdo. ¿Concejal Lusmery? De acuerdo. ¿Concejal Nimachi? Sí, de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo que sea trasladada al día jueves. Informe al pleno de que hay seis votos a favor de trasladar la sesión del día martes al día jueves para emitir la resolución de reconocimiento también al municipio que estaba celebrando su aniversario. Invitación. San José Chiquito, 8 de julio del 2024, sitio número 7 barra 2024. Señor Teófilo Limachis Grimaldi, presidente y miembro del consejo municipal. Invitación. La subvención de la provincia de Chiquito tiene el grato honor de invitar a ustedes a la inauguración de la Guardería Municipal Teresa La Peral, el día de hoy, lunes 8 de julio del presente año, a horas 10 en las instalaciones de la misma ubicada en la avenida Gallardo. Sin otro particular, me despido cordialmente. Ingeniero Hugo Antonio Solís. Salmón Rivero, subgobernador de la provincia de Chiquito. Se puso a conocimiento al pleno del consejo en tiempo oportuno y se ha podido también participar en esta invitación. San José de Chiquito, 8 de julio del 2024, sitio 376 barra 2024. Dirigido a instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y comunidades indígenas originarias campesinas del municipio de San José. Invitación de urgencia al Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, COEN. De mi mayor consideración, en cumplimiento al artículo número 11 de la ley municipal número 166 del 6 de diciembre del 2022, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal es la instancia conformada por instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y comunidades indígenas originarias campesinas de San José Chiquitos para llevar adelante acciones de preparación alerta, respuesta y rehabilitación ante un evento adverso con el fin de minimizar los impactos negativos en el municipio de San José de Chiquito. Toda vez que se suscita un incendio forestal de magnitud en la comunidad de Taperas, Lado Sur, hacemos extensiva la invitación a la activación y conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, COEN, a través del presidente legal MAE, máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de San José Chiquitos, en cumplimiento a la Ley Municipal número 166 del 6 de diciembre del 2022, gestión de riesgo municipal, respaldada a la Ley Nacional 602 de gestión de riesgo. El mismo se llevará a cabo el día lunes 8 de julio del 2024, a horas 16, en los ambientes del Gobierno Autónomo Municipal de San José Chiquitos, ubicado en la acera norte de la plaza principal, Padre Felipe Suárez. No dudando de su asistencia, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas. Atentamente, Ingeniero Marvin Barberi Céspedes, alcalde municipal. Se puso a conocimiento del Pleno del Consejo en tiempo oportuno. También quiero informar, mi persona ha participado a esta reunión tan importante que se ha convocado el día de ayer, donde han participado instituciones para poder reactivar el COIN, para poder mitigar los incendios que se han suscitado en la comunidad de Taperas, lo cual se ha ido programando actividades para tres días, hasta el día, día, ¿no?, en tres días de hoy y mañana y hasta el día miércoles, ¿no?, se ha ido programando actividades, se ha ido designando recursos, también instituciones que han sido parte, ¿no?, han tenido que disponer también de sus herramientas de transporte. El Ejército también estaba dispuesto de poder colaborar con el medio de transporte, donde solamente tiene que dar el municipio combustible. Ellos disponen de soldados y un medio de transporte donde lo van a trasladar a los soldados. Entonces, se ha ido agendando un trabajo para tres días, donde se va a designar recursos cerca de 10.000 bolivianos, ¿no? Entonces, eso se ha ido trabajando el día de ayer. Informan ellos de que durante seis días se ha ido trabajando para mitigar el juego que se ha suscitado en Taperas, lo cual ya se está controlando, se está trabajando una arruga, haciendo una senda para que el juego pueda frenarse, pueda terminar. Entonces, son situaciones que se han dado y se ha planificado para el trabajo para mitigar el juego correspondiente. Seguramente, una vez concluido el trabajo, también se va a convocar cuáles han sido los resultados de la planificación que se ha hecho el día de ayer. Entonces, estarán convocando a través del grupo por los medios de comunicación los planes y el trabajo que se va a dar en la mitigación del juego que se ha suscitado en nuestro municipio. Bien. Señor Presidente, el Consejo Municipal de San José de Chiquitos, Teófilo Limachi. Uno, ponemos del conocimiento la solicitud de ampliación del plazo de 90 días para poder analizar, consensuar, aprobar el reglamento municipal de la Ley de Transporte y Tránsito Urbano de San José de Chiquitos. Dos, otro sí. Federación de Transporte Discrecional San José de Chiquitos en su sigla denominada FEDETRASAJO, Persona Jurídica Legalmente Constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia con personería jurídica desde el 2019-474 Santa Cruz extendida por la autoridad competente con domicilio en la terminal de buses Diego de Mendoza de San José de Chiquitos, debidamente representada por el señor Alfonso Valverde Valdivia mediante testimonio número 136-2024 emitido por la notaría FED Pública número uno de la señora notaria Melfi Barini ante los Valdomar del municipio de San José de Chiquitos ante su digna autoridad con todo respeto exponemos y pedimos. Mediante la presente tenemos a bien informar a su digna autoridad que desde hace bastante tiempo se viene atravesando un conflicto en el sector transporte en el municipio de San José de Chiquitos a raíz de la falta de diálogo acercamiento al sector y sobre todo la falta de trabajo en conjunto con el sector transporte del municipio de San José de Chiquitos en el cual brindamos el servicio de transporte de trufi en beneficio de nuestra sociedad chiquitana. Es así que es de suma importancia poner el conocimiento que en fecha 18 de junio de 2024 nuestra Federación FED de Trazajo ha realizado el acto administrativo de solicitud de ampliación de 90 días para analizar consensuar aprobar y dar sugerencias al reglamento municipal de la ley de transporte y tránsito urbano de San José de Chiquitos. En este sentido acudimos a su digna autoridad para solicitar se considere la solicitud de ampliación de 90 días para que se pueda analizar consensuar aprobar y dar sugerencias al reglamento municipal de la ley de transporte y tránsito urbano de San José de Chiquitos para poder brindar un mejor servicio y trabajar por el bien de la población de San José de Chiquitos. En consecuencia en amparo al artículo 24 de la constitución política del Estado solicitamos a su autoridad considere dicha petición por parte de la Federación de Transporte Discricional San José de Chiquitos Fede Trazajo a fin de poder tener un trabajo en conjunto por el bien de nuestro municipio de San José de Chiquitos. Otro sí. Uno, tengo a bien fijar mi domicilio y procesarlo en el estudio jurídico Corporación Jurídica SRL que está ubicado en la ciudad de Santa Cruz Calle Cochabamba Torre Empresarial Caínco Piso 12 Oficina número 4 Santa Cruz 30 de junio de 2024 Justicia que no es pronta y oportuna no es justicia Alfonso Valverde Valdivia Presidente y Director y Representante Legal Federación de Transporte Discricional San José de Chiquitos Felde Trazajo Juan Pablo Gutiérrez Paredes Abogado River Saucedo Tordoya Abogado Para conocimiento del Pleno y también para la atención de la Comisión de Transporte Mercado y de Defensa Ciudadana Comunicación Interna número 015 barra 2024 de fecha 26 de junio de 2024 A concejal Teofilo Lima Chigrimaldi Presidente del Consejo Municipal de San José Chiquito De concejal Jonathan Peña Ceja Presidente de la Comisión de Salud y Deportes Licenciada Vilma López de Parada Secretaria de la Comisión Referencia Solicitud de Atención y Recuerimientos no atendidos del Servicio de Rayo X del Hospital Municipal de nuestra mayor consideración Toda vez que la Comisión de Salud y Deportes elevó un informe de Comisión con Cite de fecha 28 de agosto del 2023 de referencia de supervisión al Servicio de Rayo X del Hospital Municipal adjuntando requerimientos de responsables radiólogos del referido hospital de fecha 23 de agosto del 2023 notas adjuntas asimismo se solicitó a la directiva del Consejo Municipal cursar la solicitud de la Ejecutiva Municipal para su atención y adquisición de lo solicitado por la sala de radiografía del hospital diciendo que este pedido no ha sido atendido a la fecha por la dirección correspondiente del Ejecutivo Municipal solicitamos si le pueda remitir la reiterativa de la solicitud agradeciendo de antemano por la atención fortuna a la presente se le saluda con las consideraciones más distinguidas firmado doctor Jonathan Peña Ceja presidente de la Comisión de Salud y Deportes licenciada Vilma López de Parada secretaria de la Comisión que falta por firmar para conocimiento del Pleno también remitir al Ejecutivo Municipal para su debida atención comunicación interna número 014 barra 2024 de fecha 26 de junio a Teo Pilolimachi Grimaldi presidente del Consejo Municipal de San José de concejal doctor Jonathan Peña Ceja presidente de la Comisión de Salud y Deporte referencia solicitud copia de documento de nuestra mayor consideración a través de la presenta solicito una copia simple de la siguiente documentación informe de comisión número 3 barra 2024 referente remisión proyecto ley municipal de creación de tasas por servicios técnicos y administrativos documento leído en la sesión 13 barra 2024 el día martes 25 de junio del 2024 agradecido agradecido de antemano por la atención oportuna mi solicitud saludo con las consideraciones más distinguidas concejal Jonathan Peña Ceja presidente de la Comisión de Salud y Deporte para conocimiento del pleno también para la atención de la Secretaría del Consejo Municipal Comunicación Interna número 12 barra 2024 de fecha 26 de junio a Teófilo Limachi Grimaldi presidente del Consejo Municipal de San José Chiquito de concejal Jonathan Peña Ceja presidente de la Comisión de Salud y Deporte licenciada Vilma López de Parada secretaria de la Comisión solicitud de petición de informe escrito de nuestra mayor consideración con la finalidad de dar cumplimiento a nuestro rol fiscalizador que tenemos los concejales reglamento general del Consejo Municipal solicito que se remite al órgano ejecutivo la siguiente petición de informe escrito sobre la nota no respondida a la fecha de la Comisión de Salud y Deporte del Consejo Municipal informe sobre los puntos siguientes en fecha 27 de octubre de 2023 mediante la comunicación interna CIT 027 barra 2023 se solicitó información con respecto a los pagos destinados del GAN a los trabajadores por contrato y consultores en el Hospital Bernardino Gil Julio solicitó que fue reiterada el fecha 15 de diciembre de 2023 mediante comunicación interna número 046 barra 2024 en fecha 15 de diciembre de 2023 mediante la comunicación interna CIT 047 barra 2024 solicitó como reiterativa la solicitud de planillas de todos los trabajadores dependientes del Hospital Municipal Bernardino Gil Julio es decir contrato por ITN TGN Gobernación GIPI SAPS Se realiza la siguiente petición de informe escrito amparado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado el artículo 16 inciso A de la ley 23 41 del artículo 16 número 15 de la ley 482 con relación al artículo 70 inciso C y 101 inciso A del Reglamento General del Consejo Municipal Sin otro motivo particular saludo usted con nuestras consideraciones más distinguidas Firmado doctor Jonathan Peñeseja Presidente de la Comisión de Salud y Deporte Licenciada Vilma López de Parada Secretaria de la Comisión Sin para conocimiento del Pleno y remita a ser ejecutivo municipal para su debida atención de la nota comunicación interna número 013 barra 2024 de fecha 23 26 de junio aconseja Teófilo Olima Chiquimandi Presidente del Consejo Municipal de San José Chiquito de Concejal Jonathan Peñeseja Presidente de la Comisión de Salud y Deporte Licenciada Vilma López de Parada Secretaria de la Comisión de referencia incumplimiento del convenio de parte del programa SAPS de mi mayor consideración como es de su conocimiento y ante la problemática de la renuncia de tres médicos del programa de salud SAPS y los cuales son uno de la Comunidad de Quimome uno del Centro de Salud 15 de Agosto uno del Centro médico de Buenavista corresponde recordar que en su momento la coordinadora regional doctora Melina Mamani del programa conceder del municipio de Puerto Quijas Romanes vestó que existían incumplimientos del convenio firmado entre el programa nacional SAPS y el GAMS San José Chiquito donde eso cumplía con la dotación de material de trabajo como ser computadoras personales mochilas chaleques y otros ella nos dejó en claro que si no se cumplía con estas adquisiciones para los médicos SAPS si no podríamos contar con la restitución de los galenos ante esta abrupta discontinuidad de los médicos las comunidades afectadas empezaron a reclamar en los centros de salud de igual manera como concejal se empezó a trabajar por tiempo y materia para poder cumplir con las demandas del convenio donde estuve agilizando y coadyuvando para que estas adquisiciones no caigan en la burocracia del propio sistema público por ello el 10 de mayo se celebró en acto público la entrega de toda la logística solicitada por parte del programa SAPS la responsable del programa a nivel regional se comprometió que un mes llegaría nuestros galenos y ya ha pasado más de un mes y no hay solución con la llegada de estos médicos es así que esta situación nuevamente está causando molestias y quejas de las comunidades donde la comunidad más afectada es Kimome con este motivo solicitamos una respuesta formal en simple término de cuándo llegarán los médicos a nuestro municipio de San José Chiquito sin otro motivo en particular saludo usted con nuestras consideraciones más distinguidas firma para conocimiento del Pleno y poder remitir al Ejecutivo Municipal para su debida atención de la nota San José Chiquito 5 de Julio del 2024 señor Presidente y miembros del Pleno del Consejo Municipal de San José Chiquito presente referencia y informe de actividades en el municipio de San Rafael en atención a la invitación y encuentro sobre el proyecto carretero San José San Ignacio recibido en fecha 27 de junio del 2024 a realizarse en fecha 4 de julio del 2024 horas 9 en el Salón Municipal del GAN San Rafael los concejales Lumeria Abrego Álvarez José Lito Nogales Higueroa y Teófilo Limachi Grimaldi asistieron al municipio San Rafael en la fecha y hora indicada un municipio que se encuentra a más de 130 kilómetros donde estuvieron presentes autoridades San José San Rafael la mayor parte sin avance de construcción es hacia San José Asimismo en la reunión se observó que el control social circunstancial está haciendo el seguimiento del avance de la construcción donde además estuvieron presentes funcionarios de la administración boliviana de carreteras ABC al que autoridades de cada municipio se hicieron notar las observaciones y en respuesta se nos informó que la tardanza se debe a la falta de combustible y otros aspectos más y sobre este aspecto se determinó gestionar una reunión con el ministro de hidrocarburos para garantizar el combustible suficiente hasta la conclusión del proyecto carretero que en efecto se tiene previsto la reunión de ciudad de Santa Cruz a la cual estamos comprometidos todas las autoridades de los cuatro municipios por lo que se solicita sinceras consideraciones firmado Teofilo Limach y Presidente del Consejo Municipal José Lito Nogales Figueroa Concejal Municipal Quiero informarles que se ha ido participando a esta invitación a la invitación del control social circunstancial para poder tener los reclamos correspondientes sobre todo dentro del territorio de nuestro municipio el tramo carretero no ha avanzado casi nada absolutamente no en lo que es en los cuatro municipios se ha ido avanzando casi el cien por cien en el municipio de San Ignacio Velasco San Miguel de Velasco y una pequeña parte que le falta al municipio San Rafael y el municipio San C Chiquitos casi no tiene nada de avance una mínima parte tiene avance lo cual hemos tenido que presentar los reclamos correspondientes donde ellos se comprometen de poder empezar a trabajar desde el día 15 de este mes no ellos como justificación lo pusieron el tema de combustible lo cual ellos informan por el tema de combustible que no tenían lo suficiente para poder trabajar en todos los tramos de la carretera tuvieron que desplegarse a la parte de San Rafael a San Miguel lo cual ya hay un avance casi en esos dos municipios casi el 100% y una pequeña parte del municipio de San Rafael y San José Chiquitos como les vuelvo a decir casi nada el avance no había ninguna maquinaria ya cuando estos días más bien ya se ha visto pero el compromiso que ellos han hecho de que van a empezar a trabajar desde el 15 de este mes en lo cual también se ha ido programando una reunión con el ministro de los carburos ellos reclamaron que podíamos hacer la representación correspondiente para concluir el trabajo entonces ya están sobre tiempo hasta mes de noviembre ellos tenían que noviembre no colega tenían que entregar la obra pero lo cual va a ser imposible le falta todavía un 35% de avance en la construcción entonces ellos justificaron de que por qué no ha habido el avance correspondiente ellos justificaron por el tema del combustible entonces las autoridades que estábamos en esa reunión nos sentimos comprometidos de poder apoyar para que este tramo carretero tenga el avance correspondiente y también ellos van a hacer gestiones de que se amplíe el contrato de conclusión de la obra entonces donde nosotros como autoridades nos hemos sentido comprometidos también para que en nuestros municipios pues aquí todo en San José concluya la obra del tramo carretero entonces se programó una reunión para el día de mañana con el ministro de hidrocarburos en la cual seguramente nosotros asistirámos los tres concejales que hemos sido parte los alcaldes de cada municipio el control circunstancial van a poder participar en esta reunión donde el ministro se comprometa de abastecer de combustible para que esta obra pueda concluir en su debido momento va a ser en Santa Cruz la reunión colegas concejales el día de mañana nos tenía que avisar la fecha seguramente esta mañana nos lo llamé a la asambleísta Susana Vaca no nos da la fecha digo la hora pero habíamos quedado para las nueve de la mañana entonces estamos sobre eso colegas concejales yo quiero poner en consideración este informe también poder le poner los gastos que se ha hecho en la comisión colegas concejales quiero poner en consideración la nota donde se nos declare en comisión tome nota de la votación colega concejal secretaria ponerle declarar en comisión para ir a San Rafael y a San Rafael y a San Rafael antecitos tal vez algunos colegas concejales que hemos sido parte algo del informe pueden complementar la palabra presidente mi persona ha participado en la primera reunión que participa sobre el tema de la carretera y es lamentable de ver el ausentismo que ha habido de parte de las autoridades de San José como también lamentable que ha dejado solo al presidente del control social que también forma parte del control circunstancial que es el que está llevando adelante la fiscalización sobre la carretera y da mucho que pensar cuando todo el comité como mendigándole a la ABC el recurso para poder trasladarse de un lugar al otro donde ellos deben de ser beneficiados con aporte directamente de los gobiernos municipales para que se puedan trasladar ya que es un trabajo que hacen en pro de todos los municipios que se benefician con esta carretera como también se ha visto de que San José de Chiquito se ha quedado relegada por la falta de apoyo de sus autoridades y principalmente del alcalde municipal que es el más interesado pues debe estar encabezando la delegación para estar fiscalizando el trabajo que nos del tramo que nos corresponde a nosotros que es el más afectado por la falta de trabajo que ha realizado la empresa china como también me hubiese gustado ver allá todas las personas que se han beneficiado con este proyecto con las viviendas con los proyectos sobre recompensación incluso muchas personas con trabajo que se han beneficiado y a la hora de la verdad de ir a poner la cara y de dar apoyo se hacen los sordos o no aparecen eso es lamentable y ahí está como dijimos deseamos clonar al alcalde de San Rafael porque desde un comienzo ha estado él al frente y ahí están los beneficios que casi terminado todo su sector y ha hecho la pavimentación de tres calles en compensación o sea supo utilizar lo que le compensaba la carretera y por qué no alabar todas las acciones que hace el alcalde municipal de San Rafael de estar ahí y estamos viendo que las reuniones se llevan a cabo en el municipio de San Rafael porque es el único alcalde con disposición de tiempo porque los otros viven ocupados ahora como concejales preocupémonos pues del tramo de San José de San Rafael San José que es de nosotros estamos convocados y comprometidos estar mañana en oficinas de con el ministro de hidrocarburos para poder solicitar diésel para que puedan trabajar las máquinas porque le exigimos trabajo a la a la empresa pero no le damos las herramientas como es uno que es el tema del combustible y otro que es el tema de los dólares para comprar asfalto que clarito nos lo dijeron ahí los representantes de la ABC entonces creo que como fiscalizadores también nosotros debemos de estar presentes principalmente en lo que corresponde a nuestro tramo y estaremos allá y también apoyemos ante el control social que sin recursos está al frente de representándonos él ayer me manifestó que a las 9 de la mañana en la reunión en Santa Cruz y que no tenía para trasladarse a Santa Cruz entonces ¿qué estamos haciendo como municipio no están las autoridades? tenemos pues que apoyar esto porque lo que él está haciendo es el beneficio del municipio de San José y la verdad es que lamentamos el ausentismo que hay y sobre todo nos estamos portando y me me incluyo muy apáticos en algo que nos corresponde aquí debían de estar los transportistas aquí debían de estar todos los que se han beneficiado porque sabemos que hay muchas personas beneficiadas con el trabajo de la carretera pero cuando se necesita que estén ahí brillan por su ausencia entonces voy a estar mañana allá y por eso solicito que se me declare comisión para estar y a partir de ahora voy a estar presente en todas las reuniones que sean necesarias hasta que se concluya el tramo carretero que le corresponde a San José de Chiquito tome notas de la votación concejal secretaria concejal Erling Chue aprueba usted el informe presentado de la comisión que se trasladó al municipio de San Rafael por el tramo carretero y también la aprobación de ser declarados en comisión para poder ir a Santa Cruz para la reunión que tendrá lugar allá Sí, apruebo y al mismo tiempo solicito ser incluido en la comisión también para estar presente el día de mañana en Santa Cruz en dicha reunión con el ministro de Eduardo Caburo y también ser declarado al mismo tiempo en comisión conjuntamente con los demás concejales que estarán viajando a dicha invitación bien concejal licenciada Vilma López Sí, de acuerdo concejal José Lito de acuerdo concejal Luz Meri de acuerdo concejal Imachi de acuerdo colega concejal secretaria también de acuerdo que el colega Erling se incluya a la comisión de mañana de poder hacer la representación en la reunión con el ministro de hidrocarburos de hidrocarburos Yo también apruebo el informe presentado por la comisión que fue trasladada a San Rafael de Velasco y informar al pleno de que hay seis votos a favor de la aprobación del informe y la declaratoria en comisión de los concejales que estarán presentes en la reunión de mañana con el ministro de hidrocarburos Franklin Molina San José Chiquito 1 de julio del 2024 señor Teófilo Limachi presidente y miembro del consejo municipal reunión del consejo municipal de seguridad ciudadana de mi mayor consideración hacerle llegar un cordial salud y éxito en las funciones desarrolladas en el cargo que desempeña en la gestión 2024 se visualiza un modelo de gestión con programas viables y de impacto asumiendo riesgos y desafíos como consecuencia de la toma de decisiones en cuestión de la ley 264 sistema nacional de seguridad ciudadana decreto supremo número 1436 uno de los objetivos fundamentales es brindar al ciudadano una mejor gestión y previsión de la seguridad ciudadana con el fin de ser más eficiente el combate contra la delincuencia y las amenazas por tal motivo que en el marco de las políticas públicas municipales me permito invitarles a la reunión del consejo municipal de seguridad ciudadana que se llevará a cabo el día viernes 3 de julio a horas 15 en el despacho de la máxima autoridad ejecutiva del gobierno municipal de San José Chiquito sin otro particular reitero a usted el saludo y las consideraciones debidas atentamente ingeniero Marvin Barberí Céspedes alcalde municipal se puso en conocimiento al pleno del consejo en tiempo oportuno señor Teófilo Olimachi Grimaldi presidente del consejo municipal dar conocimiento del nuevo directorio de la comunidad Uyuni resolución administrativa número 050 barra 2018 conociéndose excelente labor y dedicación a la gestión que desempeña me dirijo a su autoridad respetuosamente para exponerle nuestra situación en la que se encuentra la comunidad Uyuni y solicitarle la ayuda correspondiente la comunidad Uyuni situada en la localidad de San José Chiquito realizó la elección orgánica como rigen los estatutos de la comunidad y se eligió y posesionó el nuevo directorio secretario general Lupe Callejas Banega secretario de relaciones Rolando Barrero Miranda secretario de actas Lupe Ampuero León secretario de Hacienda Urbano Huancacondori secretario vocal Elena Llan Escobar dicho directorio conformado mediante votación por mayoría estará vigente por dos años se deja en claro que ninguna persona que no sea parte del directorio no tendrá competencia alguna en realizar trámites para alcaldía INRA ABT personería jurídica titulación etcétera y otro trámite que se requiera puesto que existe un poder amplio notariado a favor del secretario general para cualquier tramitación de la comunidad firmado Lupe Cariejas Banega secretario general de la comunidad Uyuni adjunto el acta de su nuevo directorio conocimiento del pleno también poder hacer llegar una nota de felicitaciones al directorio mencionado San José Chiquito 2 de julio de 2024 señor Teófilo Olimachi Grimaldi presidente del consejo municipal referencia solicitud de la resolución municipal número 34 barra 2022 legalizada y copia de la carpeta perteneciente al trámite de la resolución primeramente reciban cordial salud y al mismo tiempo desearles éxito en las labores que desempeñan la comunidad Uyuni solicita si nos puede dar una copia legalizada de la resolución municipal número 34 barra 2022 y copia de la carpeta perteneciente a la dicha resolución ya que la necesitamos para finalizar la personería jurídica no dudando de su apoyo como siempre a las comunidades nos despedimos atentamente Lupe Callejas Banega secretaria general de la comunidad Uyuni para conocimiento del pleno del consejo así mismo para la atención de la concejal secretaria San José Chiquito 4 de julio 2024 cita número 065 barra 2024 señor Teófilo Limanchi Grimaldi presidente del consejo y miembro del consejo municipal hacer conocer estado de emergencia por sequía estimado presidente por la presente y luego de manifestarle a su persona del honorable consejo nuestro marzo cordiales atentos saludos la cooperativa comayo RL desea comunicarle que en virtud de la crisis hídrica que atraviesa nuestro municipio nos vemos en la imperiosa necesidad de declarar el estado de emergencia por escasez de recursos hídricos conforme a lo dispuesto en nuestra resolución 05 barra 2024 tras llevar a cabo un ilusioso análisis hidrogeológico hemos identificado un desquisis hídrico significativo que se proyecta pluviométrica ha impactado de manera directa nuestras fuentes de abastecimiento hídrico tanto subterráneas como superficiales esta situación ya ha sido comunicada al ejecutivo municipal con el objetivo de coordinar acciones y hacer frente a la emergencia de la manera más coordinada y efectiva posible en tal sentido y por este motivo aprovechamos la oportunidad para solicitar su colaboración en cuanto a gestión pueda realizarse en pro de garantizar el acceso al agua a toda la familia josezana anexamos a esta comunicación una copia de nuestra resolución de emergencia y datos referentes al balance hídrico actual para su consideración y análisis detallado agradecemos anticipadamente su atención a este asunto crucial y que quedamos a su disposición para proporcionar información adicional que pueda requerir y aprovechamos la ocasión para enviarle nuestros respetuosos saludos no dudando de todo su apoyo y colaboración por la cooperativa Comayo RL licenciado Juan Gabriel Rojas Cuber gerente general licenciado Hugo Gabriel Rojas el mismo sello está juntado a la resolución 005 barra 2024 de fecha 3 de julio del 2024 para conocimiento del pleno del consejo asimismo agendar una reunión para tratar dicha tema que se declara en emergencia colega quiero poner en consideración para qué fecha podemos agendar una reunión para poder escuchar los motivos que se declaran en emergencia poder escuchar a los de Comayo colegas concejales día viernes la palabra presidente de acuerdo a creo que tenemos copadas esta semana esta semana está copada sería para la próxima semana lunes martes también de la próxima semana estaría para el día miércoles miércoles si puede ser miércoles en la tarde tiene la palabra doctor señor señor consejales creo que esa solicitud debería enviarse al ejecutivo municipal toda vez que la declaratoria de emergencia siga un protocolo de procedimiento legal entonces en tanto se haga la reunión si lo quieren hacer ya deberían mandarse inmediatamente al ejecutivo para que lo vayan procesando gracias doctor entonces por el asesoramiento entonces se le va a derribar directamente al ejecutivo municipal pero a lo que escucho solicitan una reunión con el consejo no es si lo derribamos y también escuchamos el criterio la palabra presidente tiene la palabra colega estoy de acuerdo que se le deriva al ejecutivo pero como consejo municipal debemos de tener una reunión para escuchar a la cooperativa para que nos informe en la situación que está ahorita entrando ya a la cooperativa con el tema de Sergio porque una cosa es que tengamos la reunión otra cosa es que se deriva al ejecutivo que vamos a derivar al ejecutivo si el eje para que contesten o accionen tarda de repente cuando contesten ya estamos en las inundaciones yo como como concejal sugiero de que agendemos una reunión con la cooperativa y así estemos informados de la situación una cosa es que ven nos informa otra cosa es ya ver destinar acciones que al único que le compete al ejecutivo principal ponen en consideración colegas para que día se pueda agendar la reunión tiene la palabra el tema de la escasez del agua nuevamente en San José Chiquitos es bastante crítico y nosotros como concejales nuevamente deberíamos estar alarmados en esta situación evidentemente hay una nueva administración pero seguramente el tema de resolver la falta de agua en San José no solo radica en que haya una nueva administración y el corto tiempo que ahorita está administrando existen muchos otros elementos que de verdad afectaron antes y siguen afectando ahora y deberíamos nosotros como consejo municipal como fiscalizadores también legisladores y todas las competencias que nosotros tenemos responder a más bien ni siquiera solo responder nosotros con esa preocupación convocar a Comayo para escuchar cuál es la preocupación de ella y cuál es la situación de la cooperativa al respecto que está proponiendo igualmente la cooperativa para resolver este problema porque nuevamente en todo en todo el pueblo la escasez del agua ha sido crítica quizá los que tienen tanques de agua en su casa no se dan cuenta quizá los que viven en los barrios donde no falta el agua no se dan cuenta pero los que vivimos en el casco viejo los que viven en la villa y otros lugares donde siempre ha sido afectado seguimos siendo los preocupados entonces entiendo bien el asesoramiento oportuno del asesor legal de que obviamente hay un conducto regular y hay un procedimiento para estar en el sector eso lo comprendemos como consejales y obviamente debe enviarse al ejecutivo para que tenga ese tratamiento pero nosotros como consejo estamos en la obligación de tener una reunión con los personeros de Comayo y poder abordar este tema otra vez que es crítico y yo creo que no va a mejorar más al contrario va a mejorar entonces sugiero que la carta ha entrado ya me parece que hace varios días ellos están hablando de emergencia entonces yo sugeriría poder ver en esta semana un espacio corto que les podamos dar a ellos para ser atendidos muy bien entonces colegas la nota se les va a enviar al ejecutivo municipal nosotros programaremos reunión para el día miércoles 17 de julio porque en esta semana todo está copado no hay espacio 17 de julio ¿qué hora? ¿para qué hora sería? ¿en la mañana? no para las 3 de la tarde cosa que si se alarga no hay ¿para las 3 de la tarde? la palabra presente sugiero para las 3 de la tarde ¿estamos de acuerdo colega? ¿por qué fecha? ¿por qué fecha? la palabra presidente el día jueves ¿qué actividad tenemos? sesión porque mañana están ustedes van a estar en Santa Cruz el día jueves tenemos sesión de la mañana y en la tarde la reunión con la policía sí la reunión ¿tiene reunión con lo de la policía con el tema de seguridad ciudad? sí para las 3 de la tarde ¿pero si viajan mañana? el día viernes tenemos informe informe oral ¿en la tarde? no, en la mañana a las 9 de la mañana ¿y en la tarde? en la tarde no tenemos nada ¿y no podríamos considerar atenderlos en la tarde consejero el presidente porque estamos considerando que esto es una emergencia ¿no? hoy día ¿qué hay en la tarde? no, para el viernes en la tarde ¿qué hay en la tarde? no hay nada solamente en la mañana tenemos informe oral ¿qué fecha es viernes? 12 12 ¿no viene en la tarde? entonces 12 ¿no? ¿viércoles o viernes? ¿podría hacerse para el día viernes en la tarde? ¿viene en la tarde? viernes 12 esta semana sí bueno, entonces para el día miércoles 12 de julio a partir de las 3 de la tarde ¿no? viernes 12 viernes 12 de julio a partir de las 3 de la tarde ¿cuál es el presidente? tiene la palabra este tema del agua que hemos reuniones y tras reuniones y tras reuniones y hasta ahorita veo que se haya visto en la tarde en la tarde buscando solución pese a que una de ellas depende mucho de las lluvias que no hay y no van a haber pero nos estamos durmiendo en los procesos que se debían de hacer en buscarle la solución al tema de la sequía al tema del agua y el escasez estamos estamos entrando ya los meses críticos y desde el año pasado venimos pasándonos en reunión en reunión si bien es urgente lo que va a venir a exponernos la cooperativa sobre el tema de el agua pero también debemos de de ir viendo que otras opciones tenemos para solucionar para el día viernes porque ya más o menos sabemos lo que nos va a venir a decir la cooperativa tenemos idea ya de lo que nos va a mencionar tenemos estos días para ver que podemos hacer para buscar una solución porque si no va a quedar como una reunión más de explicación como quedó el informe que nos dieron en despacho cerrado del alcalde sobre la exposición que hizo el ingeniero que vino de la gobernación del cual debimos de solicitar que ese informe se hubiera hecho aquí en salones a puertas abiertas y que toda la prensa hubiera tenido acceso para que se pueda trabajar sobre lo que nos impuso el ingeniero entonces debemos de ir viendo las soluciones a corto plazo debemos tratar de comenzar a trabajar sobre la sugerencia colega Mary y podemos tal vez aprovechar el día viernes que que los técnicos que han hecho el informe en la reunión convocada por el ejecutivo municipal pueda tal vez informar a todos el pleno del consejo el trabajo que realizaron y los cuales puedan tal vez ayudar a tener un poco más de recurso de agua en nuestro municipio entonces será la invitación que sería colega concejal para ir avanzando entonces queda establecida la reunión con Comayo el día viernes 12 a horas 15 de igual manera se invitará a los técnicos del municipio que puedan venir a informar el avance que tienen relacionado al tema de agua San José Chiquito 5 de julio del 2024 señor Teófilo Limachi Grimaldi presidente y miembro del consejo municipal da a conocer y solicita seguimiento mediante la presente recibe usted nuestros sinceros saludos de parte del directorio de la junta vecinal del barrio Las Mercedes al mismo tiempo éxito en las gestiones que realiza en bien del municipio la presente tiene por objeto hacer conocer el acta de reunión con el licenciado Mario Gabriel Maldonado director de administración y finanzas del GAN en fecha 2 de julio del 2024 con el fin de tener la información sobre nuestro proyecto de construcción del puente del barrio pedimos al pleno del consejo municipal como órgano fiscalizador el seguimiento de nuestra solicitud sin otro particular nos despedimos con las atenciones de la presenta atentamente señora María Inés Justiniano presidenta señora María Nela Pinto Roca secretaria de acta adjuntan el acta suscrito en la anterior reunión para conocimiento del pleno del consejo asimismo demítase a la comisión de planificación e infraestructura 06 chiquito 27 de julio del 2024 informe de comisión número 05 barro de 2024 a concejal Teófilo Limachi Grimaliz presidente del consejo municipal del concejal José Lito Nogales Figueroa concejal Sonia Rejal Autiniano de la comisión de medio ambiente y desarrollo rural del consejo municipal referencia a solicitud de resolución de reconocimiento y registro de espacio territorial de la comunidad campesina agropecuaria de la victoria ante la solicitud de reconocimiento y registro del espacio territorial de la comunidad campesina agropecuaria de la victoria fue objeto de cumplir con uno de los requisitos del trámite de personalidad jurídica de la organización organizaciones territoriales de base y comunidades campesinas que es competencia exclusiva del gobierno autónomo departamental según el artículo 300.1.12 de la constitución política del estado y que por disposición del artículo 12 del reglamento a la ley departamental número 50 de otorgación de personalidad jurídica y del artículo 8 inciso 1 del reglamento de otorgación de personalidad y organizaciones a organizaciones sociales que claramente dispone 1 norma o certificación emitida por el gobierno autónomo municipal o autonomía indígena originaria o campesina de la jurisdicción donde se constituye que acredite que el sector territorial que ocupan se encuentra en su municipio aclarando si corresponde al área urbana o rural y de acuerdo a la ley municipal número 38 del 12 de enero del 2016 ley de reconocimiento del espacio territorial y registro de las organizaciones territoriales de base del municipio de San José Chiquitos establece que artículo 1 objeto la presente ley municipal tiene por objeto establecer el proceso de tramitación a instancia del gobierno autónomo municipal de San José Chiquitos del reconocimiento y o certificación del espacio territorial de las organizaciones territoriales de base cuyo domicilio se establezcan en el municipio de San José Chiquitos el mismo que deberán realizar previo a su solicitud ante el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz para la otorgación de su personalidad jurídica artículo 7 solicitud los ciudadanos o ciudadanas interesados o interesadas en constituir organizaciones territoriales de base deberán presentar a través de sus representantes legales la solicitud de otorgación de la resolución de reconocimiento de su espacio territorial con los requisitos que se detallan más adelante esta solicitud se la presentará ante la Secretaría Administrativa del Consejo Municipal artículo 9 presentación de los documentos las organizaciones territoriales de base para el trámite la resolución de reconocimiento de su espacio territorial por parte del Consejo Municipal y posterior registro de su personalidad jurídica ante el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz deberán apersonarse ante el Consejo Municipal de San José Chiquito adjuntando a la solicitud de resolución de reconocimiento los siguientes documentos 1. Copia legalizada del ámbito territorial de la organización que será extendido por el Gobierno Autónomo Departamental Municipal en el caso de las zonas urbanas y por particulares si se trata de comunidades indígenas comunidades campesinas e interculturales 7. Fotocopia de cédulas identidad de los miembros de la organización territorial en este mismo sentido y para este efecto con carácter previo del informe conclusivo corresponde solicitar al Ejecutivo Municipal que por la Dirección de Medio Ambiente se proceda a la inspección técnica a efecto de acreditar el espacio territorial que ocupa el solicitante si se encuentra en su municipio en el área urbana o rural en el cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente por lo que se recomienda a su autoridad solicitar al Ejecutivo Municipal soporte técnico para la inspección correspondiente conforme al procedimiento establecido en cuanto se informa a esta comisión para fines conscientes de ley concejal José Lito Nogales Figueroa presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural concejal Sonia Rejala Autiniano secretaria de la Comisión de Medio Ambiente para conocimiento del Pleno del Consejo y demitir al Ejecutivo Municipal para que pueda atender a través de la Dirección de Medio Ambiente Informe de Comisión número 003 barra 2024 de fecha 8 de julio A concejal Luz Meri Abrego Presidenta del Consejo Municipal Error Concejal Erling Chubet Rosa Concejal Teófilo Limachi Comisión de Planificación y Infraestructura del Consejo Municipal Revisión de informe técnico sobre el barrio San Silvestre 2 tierra prometida los hebreos 1 Antecedentes En fecha 14 de marzo de 2022 la Junta Vecinal Barrio San Silvestre 2 tierra prometida a los hebreos presenta solicitud de reconocimiento y registro de espacio territorial adjuntando la documentación pertinente de acuerdo al artículo 9 de la ley municipal número 38 En fecha 9 de febrero de 2024 la Comisión de Planificación conjuntamente con la Dirección de Catastro se realiza la inspección técnica in situ donde se verifica la existencia del aceptamiento humano del barrio San Silvestre 2 tierra prometida a los hebreos En fecha 27 de junio de 2024 el Ejecutivo Municipal mediante nota número 96 barra 2024 de 26 de junio remite informe técnico número 10 barra 2024 de la Dirección de Ordenamiento Territorial Urbano del GAN San José Chiquitos del 24 de mayo de 2024 mediante el cual se advierte asentamiento humano desde el año 2018 al 2024 que está dentro del área urbana que hay viviendas de material negocios tiendas de abarrotes locales de recreación centros religiosos y otros el barrio el terreno guarda relación con los manzalamientos de calles y avenidas no habiendo sufrido modificación alguna en cuanto a su estructura desde sus inicios a la fecha dos consideraciones legales convención interamericana de derechos humanos artículo 16 libertad de asociación uno todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos religiosos políticos económicos laborales sociales culturales deportivos o de cualquier otra índole dos el ejercicio del derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional de la seguridad o del orden público para proteger la salud o la moral pública a los derechos y libertades de los demás constitución política del estado artículo 14 1 todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta constitución sin distinción alguna 2 el estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo color edad orientación sexual identidad de género origen cultura nacionalidad ciudadanía idioma credo religiosa ideología filiación política o filosófica estado civil condición económica o social tipo de ocupación grado de instrucción discapacidad de embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento o goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona 3 el estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta constitución las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos 4 en el ejercicio de los derechos nadie será obligado a hacer lo que la constitución y las leyes no manden ni a privarse de lo que éstas no prohíban artículo 21 las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos 4 a la libertad de reunión y asociación de forma pública y privada con fines lícitos artículo 109 todos los derechos reconocidos en la constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección 2 los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley artículo 110 1 las personas que vulneren los derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas 2 la vulneración de los derechos constitucionales a ser responsable de sus autoridades intelectuales y materiales ley municipal número 38 del 12 de enero del 2016 artículo 1 objeto la presente ley municipal tiene por objeto establecer el proceso de tramitación a instancias del gobierno autónomo municipal de San José Chiquito del reconocimiento y o certificación del espacio territorial de las organizaciones territoriales de base cuyo domicilio se establezca en el municipio de San José Chiquito el mismo que deberá realizar previa a su solicitud ante el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz para la otorgación de su personalidad jurídica artículo 15 causales de resolución denegatoria la resolución denegatoria procederá en los siguientes casos uno cuando dos o más organizaciones se disputen la representación en un mismo ámbito territorial dos cuando dos o más personas se disputen la representación de la organización solicitante tres cuando los documentos acompañados a la solicitud no observen lo establecido en el artículo 7 del presente reglamento cuatro incumplimiento de la función económica social y ambiental y en existencia de la OTB solicitante ante la solicitud referida siendo que el objeto es cumplir con uno de los requisitos del trámite de personalidad jurídica de organizaciones territoriales de base entre las cuales están las comunidades campesinas que es competencia exclusiva del gobierno autónomo departamental según el artículo 300.1.12 de la constitución política del estado y que por disposición del artículo 12 del reglamento a la ley departamental número 50 de otorgación de personalidad jurídica y del artículo 8 del inciso 1 del reglamento de otorgación de personalidad jurídica a organizaciones sociales donde claramente dispone 1. norma o certificación emitida por el gobierno autónomo municipal o autonomía indígena originario campesina de la jurisdicción donde se constituyen que acredite que el espacio territorial que ocupan se encuentra en su municipio aclarando si corresponde al área urbana o rural lo que se solicita ante el consejo municipal es esa la referida certificación mal regulada mediante ley entendida como reconocimiento y registro de espacio territorial asimismo mediante el informe de la directiva de catastro afirma que es un asentamiento irregular que la familia de San Duval se encuentra en posesión y que registraron su derecho y propiedad en catastro y el plan regulador y que el barrio es un asentamiento irregular sobre predios que tienen propietarios y o poseedores legalmente constituidos por normas de emergencia sin embargo la directora de catastro desconoce que solo un juez mediante sentencia ejecutoriada puede confirmar un derecho así como desconoce que solo el registro en derechos reales es oponible contra terceros y solo este título registrado en derechos reales demuestra la titularidad del derecho sobre bienes inmuebles al respecto también desconoce los siguientes preceptos preceptos legales establecidos del código civil boliviano artículo 87 noción 1 la posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otros derechos reales 2 una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detención de la cosa artículo 88 presunciones de posesión 1 se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder sobre la cosa siempre que no se no se pruebe que comenzó a ejercerlo con simple detentador 2 el poseedor actual que prueba haber poseído antiguamente se presume haber poseído en el tiempo intermedio excepto si se justifica otra cosa 3 la posesión actual no hace presumir la posesión anterior pero sí hay título que fundamenta la posesión se presume que se ha poseído en forma continua desde la fecha del título salva la prueba contraria artículo 1279 principio los derechos se ejercen y los deberes se cumplen conforme a su naturaleza y contenido específico que se deducen por las disposiciones del ordenamiento jurídico las reglas de la buena fe y el destino económico social de esos derechos y deberes artículo 281 conflicto de derechos los conflictos entre derechos son resueltos por los órganos jurisdiccionales en la forma determinada por leyes de la república artículos 13 17 clases las presunciones son legales o judiciales artículo 1449 actividad jurisdiccional corresponde a la autoridad jurisdiccional proveer a la defensa jurisdiccional de los derechos o demanda de parte o a instancia del ministerio público en los casos previstos por los artículo 1538 publicidad de los derechos reales regla general 1 ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este código 2 la publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales 3 los actos por los que se constituyen transmiten modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes sin perjudicar a terceros interesados en síntesis la solicitud de reconocimiento y registro de espacio territorial mal entendida y regulada por la ley tiene como objeto la certificación exigida por el artículo 12 del reglamento a la ley departamental número 50 de otorgación de personalidad jurídica y del artículo 8 del inciso 1 del reglamento de otorgación de personalidad jurídica a organizaciones sociales como efecto de la competencia exclusiva el gobierno autónomo departamental asignada a este nivel de gobierno de acuerdo al artículo 300.1.12 de la constitución política del estado es decir que la solicitud no tiene más objeto que cumplir con uno de los requisitos del trámite de personalidad jurídica de organizaciones territoriales de base ingresar analizar o deducir el derecho de propiedad no es competencia de ninguna de sus instancias del gobierno autónomo municipal el único que tiene legitimación activa sobre este asunto son los directos interesados quienes deben acudir a la vía jurisdiccional que es el órgano competente para resolver la controversia en cuestión menos se puede promover o contravenir la separación de órganos como tampoco se puede asumir defensa de derechos que están plenamente garantizados por la constitución y la ley y está en los interesados de ejercer o asumir la defensa o la negligencia en todo caso certificación como respuesta a la solicitud de reconocimiento y registro de espacio territorial no guarda relación alguna y menos resuelve o ratifica el derecho de propiedad a favor de uno o de otro sino que simplemente cumple con el ejercicio del derecho a la asociación que tiene toda persona y en virtud de este deber obrar debe obrar el consejo municipal y no se puede negar si no es en virtud de la ley 3 conclusión por lo expuesto siendo evidente que los solicitantes han cumplido con los requisitos exigidos corresponde proceder a otorgar la certificación o reconocimiento solicitado y que de acuerdo a la ley municipal número 38 no ha incurrido en ninguna de las causales que signifique la negativa de solicitud se recomienda poner a consideración del pleno del consejo municipal la aprobación de solicitud de reconocimiento y registro del espacio territorial de la junta vecinal barrio san silvestre 2 tierra prometida a los hebreos y se notifiquen a los solicitantes para efectos que en derecho corresponden en cuanto se informa esta comisión para los fines consiguientes de ley Erlin Chubet Rosas Comisión de Planificación y Infraestructura Teofilo Limachi Grimaldi Secretario de la Comisión para conocimiento del pleno del consejo también se pone en consideración el informe de la comisión con relación al barrio san silvestre 2 tierra prometida de los hebreos tome nota de la votación colega concejal secretaria concejal Erlin Chube aprueba usted el informe de comisión presentado y leído en estos momentos si aprueba concejal Vilma López tiene la palabra colega podría pasar el micrófono por favor no hay micrófono porque no hay internet gracias no se está escuchando nada solo la grabación ya por favor bien todos sabemos que la conformación de este barrio tiene desde su inicio un interés político social y que ha beneficiado a ciertas personas en específico posteriormente la conformación del barrio y la cantidad de personas que ahorita habitan que creo que son como 500 familias no sé si estoy equivocada esto ya se va dando de acuerdo al tiempo en el que están en el barrio pero obviamente en su inicio esto fue arrebatado a una familia a la familia Sandova esto fue avasallado pero lastimosamente si hubieron movimientos sociales movimientos cívicos que trataron de defender esta situación pero obviamente que no se pudo hacer nada en ese momento y ya las personas que luego fueron asentándose ya bueno en otras palabras no tendrán pues la culpa de todo lo que ha sucedido porque sabemos también que de todas las personas que se asentaron inicialmente no son las mismas ya ahora y eso yo lo digo con conocimiento de causa porque este este trámite está en el consejo todo el tiempo que nosotros estamos como concejales en su momento como presidenta de la comisión de medio ambiente el primer año que me tocó ejercer yo hice las observaciones pertinentes al respecto y obviamente mis observaciones nunca estuvieron infundadas ni observadas por la asesoría legal de entonces y obviamente que nos amparábamos siempre en el artículo que ustedes ya lo han mencionado en su informe que es el artículo 15 que son las causales de la resolución de denegatoria y evidentemente el punto 1 indica se deniega una denega se deniega una una resolución declaratoria cuando dos o más organizaciones se disputan la representación de un mismo ámbito o cuando dos o más personas se disputen la representación de la organización solicitante de esa forma se estaba buscando un consenso para que la familia Sandoval pueda llegar a un acuerdo con la parte demandante lastimosamente se llegó a se trabajó todo el artículo 18 en lo que es la solución del conflicto como concejales intervinimos y todo ello pero obviamente cuando una de las partes no tiene oídos o no tiene necesidad de consensuar nunca va a haber nunca se va a llegar a un acuerdo entonces eso fue lo que ocurrió ahora lo que sí yo observo es que no hubo un debido procedimiento para en su momento cerrar este caso y ahí yo le observo a la comisión que estuvo a cargo y le observo a la comisión que actualmente igual está aprobando esto que claramente indica que si hay este tipo de observaciones se tiene que emitir una resolución donde claramente se niegue esta resolución de asentamiento nosotros estamos dos años y medio con este tema y en ningún momento se hizo esta resolución se dejó inconcluso todo lo trabajado motivos habrán tenido para hacer eso o será por desconocimiento o falta de asesoramiento también no lo sé ahora yo pregunto el artículo 19 respecto a la caducidad nos indica que pasado los seis meses de la última actuación del consejo municipal respecto al conflicto obviamente este documento tiene que ser devuelto a las partes entonces igualmente pregunto a la comisión si están dentro de los tiempos para ahorita haber procedido con esto quisiera respuesta a estas cuestionantes para posteriormente emitir mi voto por favor estamos dentro de los tiempos más estábamos esperando el informe de de catastro para elevar nuestro informe y ponerlo en consideración del pleno en base a que llegó toda la información del ejecutivo municipal en base a lo hacen la anterior sesión en base a ello hemos realizado nuestro informe y lo hemos presentado al pleno del consejo doctor ¿algo? la palabra señor presidente tiene la palabra doctor sobre el asunto obviamente en la carpeta hay una hay un informe de comisión donde firman tres concejales entre medio está la concejal Vilma la concejal Romeri y el concejal de Ophi y se hace digamos se concluye en que se niega justamente por lo que acaba de invocar la concejal Vilma de que no se ha cumplido con el inciso 1 del artículo 15 negatorio pero sin embargo hay una errónea interpretación de ese artículo que acercó a su sentido literal tal como lo acaba de decir que se niegan cuando existe la disputa de la dirigencia de una organización no hay la disputa de una de la dirigencia de la organización San Silencio la otra dice o cuando hay dos organizaciones en disputa con la representación tampoco hay dos organizaciones ninguno de los dos entonces hay una errónea interpretación ahí respecto a la denigratoria por otro lado en el respecto digamos a la a la caducidad la caducidad opera cuando se ha notificado a la parte interesada y esta no se ha pronunciado hasta los seis meses no cuando este se dilata dentro de la misma administración y revisado la carpeta se ha observado que hay dilación prácticamente y hay obstaculización al trámite de manera inter como se dice intencional al trámite porque no se lo no se lo observa de manera objetiva y tal como lo dicen todos los informes dice clarito que el objeto por decir la razón la esencia por cual se inicia el trámite es la personalidad jurídica y la personalidad jurídica no es una competencia del gobierno municipal sino del gobierno departamental este gobierno departamental este en base a esa competencia exclusiva que significa emitir una ley ya emite emite un reglamento y en ese reglamento dice que previo a iniciar el trámite se debe solicitar la certificación a su gobierno municipal para indicar si esa organización se encuentra en el área urbana o en el área rural ese es el objeto y en ese mismo sentido está el artículo 1 de la ley 038 en ese mismo sentido clarito dice el objeto que es para trámite de personalidad jurídica ante la gobernación entonces el resto de los articulados que empieza ya que continúa de una de forma errónea quizás digamos quienes hayan asesorado y en la elaboración de esa ley no corresponde ya se lo dijo en anteriores ocasiones que el gobierno municipal no tiene competencia para emitir una ley en ese sentido para la persona erólica simplemente debería haber dado cumplimiento a ese reglamento de la gobernación que dice certificar donde se encuentra ahora sobre el tema digamos de la de la oposición que hace mención ahí la directora de Catastro tiene relación pues a un procedimiento con el órgano policial no al gobierno municipal ya ahí claramente que manifiesto que existe un conflicto de derechos existe una parte que dice eso es mi propiedad ya ahora pareciera que es al intentar digamos oponerse a entender o comprende de que al reconocer se le va a afectar de alguna forma negativa o positiva digamos el derecho a propiedad sin embargo digamos la certificación no afecte en ningún sentido a que sea positivo o negativo a favor de uno o de otro el derecho de propiedad ese tema está ahí y como que dice sin tocar eso lo define lo tiene que definir un juez en materia civil ya a demanda del interesado a demanda de la intervención ni siquiera eso opera de oficio no es como en materia penal sino es a demanda de interés del demandante entonces no se está tocando ese tema es como cuando a usted le dicen vaya cuando le dice la policía o el ministerio público vaya y certifíquese donde vive o certifíqueme donde vive y aunque cuando usted vive en alquiler el hecho de que le certifique yo vivo en la casa de culano y tal y estoy en alquiler no significa que me estoy adueñando de la propiedad de esa persona simplemente están certificando donde vivo nada más ya no afecta el derecho de propiedad en ningún sentido entonces eso es lo que se está tratando de cumplir ese tema de la certificación es competencia del gobierno municipal el tema del derecho de propiedad si es o no es se lo demuestra con un título inscrito en derechos reales ahí se reflexiona el derecho de propiedad y en base a ese título uno puede oponerse si no hay esa oposición legal por eso se dice legal porque está establecido por ley que esa es la forma de demostrar un título de propiedad lo tengo que perseguir a través de un proceso civil ante el órgano de propiedad ahí es donde tengo que vencer a la otra persona que está o que vaya de manifestar que es de su propiedad también ¿cierto? entonces eso se retrotrae no afecta en ningún sentido digamos el derecho de propiedad la certificación del solicitante la palabra por favor consejero presidente evidentemente lo que dice el asesor legal puede ser cierto para algunos y para otros confuso para mí es confuso y lastimosamente el hecho de que el consejo municipal otorgue una resolución sí es sí le da legalidad obviamente no nos olvidemos que esta resolución está siendo perseguida o solicitada ya prácticamente más de cinco años ellos están asentados ocho años en el en el en este barrio y se había requerido ya hace bastante tiempo en muchas oportunidades esta resolución porque el consejo municipal al otorgar una resolución obviamente que está está dando legalidad a esto ahora obviamente que también el aprobar como consejo y como lo dije al principio esto tiene muchos intereses políticos muchos intereses sociales muchos intereses económicos pero yo me remito al principio los que son josesanos la conocen a la familia Sandoval y los que son josesanos saben que ese predio perteneció a los padres de los hermanos Sandoval se pueden decir un montón de cosas respecto a la documentación que ellos tienen pero les paso un dato y eso yo lo lo tengo igualmente en informe cuando fui presidenta a la comisión y le hice seguimiento a este caso la familia Sandoval presentó un proyecto para que esta estos predios sean una urbanización el proyecto está en la alcaldía misteriosamente eso fue negado por algún motivo fue negado y meses después sucede el avasallamiento entonces hay mucha afectación para esta familia seguramente ustedes como concejales josesanos y no josesanos no quisieran pasar nunca por esta situación seguramente ustedes no querrán perder algo que ha sido heredado por sus padres y que por personas que buscaban sus fines económicos y personales se haya podido llegar a esto y vuelvo a repetir no estoy hablando de los actuales vivientes del barrio los hebreos porque los que estuvieron al inicio fueron otras personas sabemos que esos terrenos han sido vendidos terrenos y casas han sido vendidos hasta las personas que ya han llegado ahora que llegan a tener esa posesión o estar en ese lugar y la verdad de este concejal presidente con todos estos antecedentes con toda esta problemática que ha habido no puedo mancharme de esta forma de ser parte de esta decisión y de verdad que me apena que ustedes como josesanos lo sean y como y como no josesanos que vivimos aquí también que sean parte de esto entonces habiendo observado que hay que ha habido una irregular un irregular manejo en todo lo que es la documentación no se ha cumplido con lo que la ley 38 dice y teniendo yo mis dudas al respecto de lo que el asesor legal igualmente menciona y no estando siento que no estoy con el conocimiento claro al respecto con el asesoramiento claro al respecto y por tanto me abstengo de ser parte de de esto la palabra señor presidente yo recuerdo claramente cuando se subo una audiencia con las dos partes con la familia Sandoval y con los representantes del barrio los hebreos y se manifestó aquí que tenían ya que hacerlo mediante una orden judicial claramente tengo el gesto que hizo el señor Johnny Sandoval cuando dijo no yo levanto la mano y yo no quiero saber más de esto y bueno si ahora de acuerdo a las verificaciones se ve que este barrio está cumpliendo la función económica social mi voto es que sí concejal los mire igualmente a la última audiencia que solicitó la familia Sandoval estando yo de presidenta de consejo cuando se le manifestó de que él tenía que llegar a un acuerdo con los vivientes del barrio porque la audiencia era sobre el precio de la venta de los terrenos que ellos ponían como familia y propietarios un precio los vivientes querían pagar otro se le manifestó de que como consejo no teníamos ya competencia en eso y que él debía de llegar a los entrados judiciales que sería un juez el que determina esa situación igual el señor mencionó que ahí nomás lo dejaba y si es bien que todos conocemos que esto viene desde anterior gestión cuando hubieron igual audiencias públicas acá como los anteriores concejales nosotros también ya hemos heredado esta problemática de ese barrio pero ahora hay gente ya viviendo ahí hay vecinos que han construido sus casas y necesitan regularizar su documentación nosotros somos ajenos a que no se hubieran podido entender los propietarios los que se dicen propietarios con los que se instalaron en esas tierras o como sucedió pero ya ahora no podemos perjudicar a las personas que están ahí porque ellos necesitan agilizar su documentación para tener regla y poder incluso muchos necesitan hacerse préstamos para poder dar mejoras a sus casas que han construido por ese motivo de que doy mi voto de aceptación pero solamente pensando en los vecinos que están ahora lo que sucedió más antes son cosas que no me corresponde como concejal cuestionar porque aquí se deja ver que fue también un poco de dejadez de los propietarios que se dicen tener documentación concejal limachi estoy de acuerdo con el informe que presenta la comisión sin embargo quiero el consejo municipal en ningún momento aprueba el derecho propietario lo cual no nos compete entonces simplemente se está aprobando la resolución de reconocimiento a la especie territorial donde el barrio está establecido lo el derecho propietario ya tendrán que ver entre ambas partes en el área que les corresponde tocar el tema si estoy de acuerdo con el informe de la comisión yo también estoy conforme con el informe de comisión presentada informe al pleno de que hay cinco votos a favor del informe de comisión y un voto de abstención una vez habiendo sido aprobado el informe de la comisión vamos a dar lectura al proyecto de resolución de fecha 9 de julio del 2024 visto el informe de comisión de planificación e infraestructura con cita número 003 barra 2024 de fecha 8 de julio de 2024 mediante el cual refiere por lo expuesto siendo evidente que los solicitantes han cumplido con los requisitos exigidos corresponde proceder a otorgar la certificación o reconocimiento solicitado y que de acuerdo a la ley municipal número 38 no ha incurrido en ninguna de las causales que signifiquen la negativa solicitud se recomienda poner a consideración del pleno del consejo municipal la aprobación de solicitud de reconocimiento y registro del espacio territorial de la junta vecinal barrio de silvestre 2 tierra prometida a los hebreos y se notifiquen a los solicitantes para efectos que en derecho corresponden considerando que según informe de comisión de planificación de infraestructura con cita número 003 barra 2024 de fecha 8 de julio de 2024 en virtud de la nota presentada en el consejo municipal por el ejecutivo municipal mediante nota número 96 barra 2024 el 26 de junio a través del cual remite informe técnico número 10 barra 2024 de la dirección de ordenamiento territorial urbano GAN del 24 de mayo de 2024 mediante el cual se advierte asentamiento humano desde el año 2018 al 2024 que está dentro de las urbanas que hay viviendas de material negocios tiendas de abarrotes locales de recreación centros religiosos y otros el terreno guarda relación con los manzanamientos de calles y avenidas no habiendo sufrido modificación alguna en cuanto a su estructura desde sus inicios a la fecha que según el artículo 300.1.12 de la constitución política del estado la otorgación de personalidad jurídica es competencia exclusiva del gobierno departamental y de acuerdo al reglamento de otorgación de personalidad jurídica a organizaciones sociales aprobado por decreto departamental número 284 del 22 de mayo del 2019 de Santa Cruz en su artículo 8 del reglamento de otorgación de personalidad jurídica a organizaciones sociales exige 1 norma o certificación emitida por el gobierno autónomo municipal o autonomía indígena originaria o campesina de la jurisdicción donde se constituyen que acredite que el espacio territorial que ocupan se encuentra en su municipio aclarando si corresponde al área urbana o rural de donde se comprende que la junta vecinal peticionante ha cumplido con todo lo exigido por la norma establecida que a efecto de dar cumplimiento a la solicitud de la junta vecinal barrio san silvestre de tierra prometida a los hebreos conforme a los artículos 14 y 21 de la constitución política del estado y la ley municipal número 38 una vez que se ha verificado el cumplimiento de las normas a través de la inspección efectuada por la comisión de planificación de infraestructura y los técnicos del ejecutivo municipal corresponde dar curso a los peticionados a efecto de que los solicitantes prosigan con su trámite de personalidad jurídica por tanto el consejo municipal de san jose chiquitos en ejercicio de sus facultades y atribuciones que le confiere la constitución política del estado la ley marco de autonomía y descentralización la ley 482 ley municipal número 82 del reglamento general del consejo municipal y demás leyes vigentes resuelve artículo único aprobar la solicitud de reconocimiento y registro del espacio territorial de la junta vecinal barrio san silvestre 2 tierra prometida a los hebreos que en efecto se certifica que se encuentra sentada en la zona urbana en la zona sureste unidad vecinal número 3 v3 del área urbana del municipio de san jose chiquitos registrese notifíquese y archívese firmado teofilo lima chiquil mal y presidente del consejo municipal de san jose chiquito concejal son y real autiniano secretaria del consejo se pone en consideración el proyecto de la resolución que acaba de leerse en este momento tome nota de la votación concejal secretaria concejal el linchube aprueba usted el proyecto de la resolución que se acaba de dar lectura si apruebo concejal licenciada birma lópez mi voto es de abstención concejal joselito apruebo concejal lúmeri concejal lima sí apruebo yo también apruebo el proyecto de resolución presentado informo apenas de que hay cinco votos a favor del proyecto de resolución y un voto de abstención invitación san jose chiquitos 9 8 de julio del 2024 señor teófilo limachi presidente del consejo municipal invitación acto de certificación de promotoras comunitarias de protección de niños adolescentes y mujeres del municipio de san jose chiquitos mediante la presenta agradeciendo por el trabajo que desarrolla por la población y la mujer en el municipio de san jose chiquito la dirección de género y gestión social perteneciente al gobierno autónomo municipal de san jose chiquito en coordinación con la central indígena turbó y la dirección de género y generacional del consejo municipal en concordancia a la ley 348 en su artículo 29 promotoras comunitarias las mujeres que hubieran superado su situación de violencia o aquellas que desean asumir este compromiso se podrán construir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos de atención la entidad territorial y autónoma brindará a las promotoras capacitación en resolución específica de conflictos nociones de psicología consejería y cualquier otro tema de interés para este fin ley 348 ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 2018 página 30 motivo por el cual nos dirigimos a su autoridad para invitar que sea parte de la entrega de certificados para promotoras comunitarias del municipio de San José Chiquito acto de realizarse en la biblioteca municipal a las 15 horas del viernes 12 de julio del presente esperando su participación me despido atentamente licenciada Claudia Arteaga Ali directora de género y gestión social Sonia Rejalautiniano concejal Carlos Alba Saucedo presidente de la central Turubo la palabra presidente no se va a cruzar con la reunión con Comayla este para que de hecho si quieren participar en su ya lo vemos como nos organizó se puso en conocimiento a pleno del consejo en tiempo oportuno ya lo organizamos informe de comisión número 02 barra 2024 de 24 de junio de 2024 al concejal Teófilo Olimachi Grimaldi presidente del consejo municipal del concejal Erlen Chubé Rosas concejal Teófilo Olimachi Grimaldi de la comisión de planificación e infraestructura del consejo municipal referencia a remisión de contratos de comodato con el CEGIP uno antecedente nota consejil número número 82 barra 2024 del alcalde 4 de junio de 2024 mediante cual se remite el contrato de comodato número 01 barra 2024 e informe jurídico y técnico e informe jurídico del GAN 190 barra 2024 barra 2024 el 21 de mayo de 2024 mediante el cual refiere que después de hacer una evaluación y consideración a los antecedentes concluye que el contrato se adecua y cumple las directrices de procedimientos contenidos en las normas básicas SAF y recomienda firmar el contrato y remitir al consejo municipal para su ratificación informe técnico financiero DAF 138 barra 2024 el 20 de mayo de 2024 mediante el cual se constituye que se se concluye que se garantiza con todas las funciones para la atención de la población de San José de Chiquito contrato de comodato con 13 cláusulas suscritas entre el CEGIT y el GAN cuyo objeto es la entrega de un ambiente oficina dentro de la biblioteca municipal para el funcionamiento del CEGIT en San José de Chiquito en calidad de comodato por un plazo de 18 meses sujeto a modificaciones donde el GAN solo se obliga a cubrir con el apoyo de servicios de energía eléctrica y agua potable 2 consideraciones legales constitución política del Estado artículo 302.1 son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción 2 planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción 35 convenio y o contrato con personas naturales colectivas públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones competencias y fines ley municipal número 11 del 22 de abril 2014 ley municipal de contratos y convenios en San José Chiquito artículo 7 definiciones para fines de interpretación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones 1 aprobar es la aceptación o conformidad posterior a la suscripción del contrato o convenio 2 autorizar dar u otorgar una autorización y o facultad para hacer o dejar de hacer alguna cosa tiene un carácter previo 3 ratificar es la confirmación de un dicho o un hecho propio o que se acepta como tal reiteración del consentimiento ley número 145 del 27 de julio de 2011 disposición transitoria tercera una vez que entra en vigencia la presente norma para el inicio de las actividades del servicio general de identificación personal CEGID y el servicio general de licencias para conducir CEGILIP se procederá al cumplimiento de lo siguiente 4 el servicio general de identificación personal CEGID y el servicio general de licencias para conducir CEGILIP podrán suscribir contratos de comodato con aquellas entidades territoriales autónomas y otras que hubieran cedido instalaciones para la prestación de estos servicios a la policía boliviana ante la solicitud referida al servicio general de identificación personal CEGID es un servicio que es de mucha importancia para el municipio de San José de Chiquitos ya que ante la ausencia de este servicio en nuestro municipio la población tiene que acudir hasta la ciudad de Santa Cruz que implica más gastos y tiempo por lo que habiendo las condiciones de infraestructura y recursos así como las condiciones legales es una decisión muy aceptada a favor de la población por lo que corresponde proceder a la ratificación del contrato tres conclusiones de lo expuesto es evidente que de acuerdo a la constitución y a la ley el GAN tiene competencia para suscribir convenios y contratos con personas naturales y jurídicas públicas o privadas así como para ratificar para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones competencias y fines que en este caso se observa que es para promover el desarrollo humano en San José Chiquito en relación al derecho de identidad la cual debe ratificado por el órgano legislativo por lo que corresponde proceder a los solicitados y en efecto se solicita a su autoridad poner a consideración del pleno del consejo municipal la ratificación del contrato de comodato suscrito por el alcalde municipal Juan Acehid es cuanto se informa esta comisión para fines conscientes de ley el INCHUV Rosas Comisión de Planificaciones Reestructura Teofilo Limachi Grimal de Comisión de Planificaciones Reestructuras Para conocimiento del pleno del consejo y poder también se pone en consideración el informe de la comisión que acaba de alianza tome nota de la nota concejal secretaria concejal Erlinche aprueba usted el informe de comisión para la ratificación del del contrato de comodato para el CEGIP sí apruebo concejal Vilma López sí apruebo concejal Roselito apruebo concejal limachi sí apruebo y también apruebo el informe de comisión informe plena de que hay 6 votos a favor del informe de la comisión para la ratificación del contrato de comodato san jose chiquito 4 de junio de 2024 782 barra 2024 señor teófilo limachi limani presidente del consejo municipal de san jose preferencia remite contacto de san jose chiquito miércoles 26 de junio del 2024 señor teófilo limachi presidente del consejo municipal solicitud de aprobación y de espacio territorial de nuestra mayor consideración la comunidad agropecuaria bolivia productiva le hace llegar sus saludos más cordiales por la labor que desempeña en beneficio de todos quienes habitamos san jose chiquito nuestra comunidad cuenta con una resolución administrativa de autorización de asentamientos resolución administrativa número 141 barra 2015 otorgada el 22 de septiembre del 2015 desde esa fecha venimos trabajando latir buscando el progreso económico de nuestras familias y el desarrollo de nuestra población que apuntamos en la lista de beneficiarios por lo expuesto el INES ARRI después de haber cumplido todos los requisitos que exige la ley municipal número 38 y la ley municipal número 46 con respecto al informe y comisión con CITES número 005 barra 2023 de respuesta a nuestra primera solicitud de resolución municipal número 119 barra 2023 en el marco de la constitución política del estado en su artículo 45 51 393 394 inciso 3 donde a la letra dice el estado protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas la propiedad colectiva se declara indivisible imprescriptible inembargable inalienable e irreversible además del artículo tercero de la ley 741 ley 1715 y ley 3545 decreto supremo 29 215 y demás normativas agrarias además de otros recursos que nos franquea la constitución en su artículo 135 y 136 en el marco de la normativa boliviana anteriormente mencionada solicitamos que nos apruebe la ley municipal de aprobación del espacio territorial de la comunidad para tal efecto ajuntamos documentación con los requisitos establecidos en la ley municipal número 3846 al mismo tiempo que solicitamos al consejo municipal nos considere que nuestros casos no se enmarcan en el artículo 15 de la ley municipal número 38 hechos causales de denegatoria también ajuntamos poder amplio y suficiente con el testimonio número 113 barra 2024 que confiere la comunidad a favor del emeterio barrientos villarruel no dudando de su espíritu de colaboración en la espera de una respuesta afirmativa nos despedimos con las consideraciones de una distinguida atentamente emeterio barrientos villarruel representante de la comunidad bolivia productiva ajuntas a toda la documentación para conocimiento del pleno del consejo y también para la atención de la comisión de medio ambiente de desarrollo rural del consejo municipal son los 7 y 12 de julio de 2024 señor teófilo limán y presidente del consejo municipal de san jose chiquito solicito de reiterativa resolución de reconocimiento del espacio territorial y registro de mi mayor consideración recibo un saludo fraternal y al mismo tiempo desearles éxito en sus funciones que realiza diariamente me persona ante ustedes de mi calidad de apoderado legal y secretario general de la comunidad campesina agropecuaria nueva amanecer misma que está ubicada al norte 75 kilómetros aproximadamente de la localidad de san jose chiquito y que está conformada por 35 familias la presente para reiterarle la solicitud resolución de reconocimiento del espacio territorial y registro a favor de nuestra comunidad campesina agropecuaria nueva amanecer a siendo desconocimiento del informe de comisión con cita número 003 barra 2023 a la misma que complementación el poder judicial amplio y suficiente de testimonio número 188 barra 2024 de fecha 4 de julio de 2024 de mi condición de apoderado legal de la comunidad campesina agropecuaria nueva amanecer a ajuntamos toda la documentación requerida para la obtención del reconocimiento del espacio territorial y límites sin otro particular esperando contar con su apoyo a la comunidad y respuesta positiva saludamos a usted con las consideraciones más distintas atentamente Basilio García secretario general de la comunidad no debo amanecer a para conocimiento del pleno del consejo y también para la atención de la comisión de medio ambiente desarrollo rural del consejo municipal no debo eso Gracias. 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 Se pone en consideración la moción de dispensación de trámite con voto de urgencia. Tome nota de la votación, colega concejal secretaria. Concejal Erwin Chubé, ¿aprueba usted la moción con dispensación de trámite solicitada por el Ejecutivo Municipal? En base a que se ha sostenido reunión de coordinación, audiencia pública, y se ha pedido informe oral sobre el servicio que presta el Hospital Municipal, el servicio de hemodiálisis, en donde se ha sugerido para tratar de paliar la problemática que existe de dicho servicio, y en la cual también el Consejo y los concejales han sugerido que se haga la adquisición de una nueva máquina. En este momento no ha llegado dicha carpeta, ¿y por qué no aprobarla? Sí, apruebo. ¿Consejal Vilma López? Sí, apruebo. ¿Consejal Joselito? Bueno, cómo no tomar conciencia, y siempre en todos los discursos, que los primordiales hay que dar prioridad a la salud, y esto es con mucha prioridad para aquellos enfermos que están realizando. Sí, apruebo. ¿Consejal López? Primero quiero preguntar si la carpeta ha sido revisada por nuestros financieros. ¿Puedo llamarlo, doctor, por favor? Como también quisiera tener conocimiento de las fuentes de financiamiento para dicha compra. Ingeniero Farol, ¿pudo dar un vistazo a la carpeta de adquisición de la máquina de nodiálisis? ¿Nos pueda tal vez informar, ingeniero? La palabra, señor presidente. Tiene la palabra, ingeniero. Sí, pueden dar una revisión rápida de la documentación. Efectivamente, cuenta con la certificación presupuestaria, el informe de la unidad solicitante, que es del comitán municipal, también cuenta con el respectivo informe legal, justamente con la revisión de toda la documentación por parte de la dirección de asesoridades de la unidad solicitante. También el informe financiero, con el que respalda que existen los recursos presupuestarios, conjuntamente con toda la documentación del proceso de contratación, del documento base de contratación, la especificación auténtica. Entonces, existe toda la documentación de respaldo. Gracias, ingeniero. Una pregunta, señora presidenta, una pregunta, ingeniero. ¿La fuente de financiamiento para la compra de esta máquina? La palabra, señor presidente. El 100% de los recursos es de compartitación tributaria, el TGN. TGN. Sí, compartitación tributaria. La fuente de financiamiento es 4113. Gracias, ingeniero. Es para tener conocimiento, ¿no?, de dónde salen los recursos. ¿Su voto? De acuerdo. Teo Piro Limachi, ¿su voto, concejal? De acuerdo, colega concejal, secretaria, viendo que es una necesidad en nuestro hospital municipal que hace falta para poder atender a los pacientes que acuden a nuestro hospital. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo con la mención de distanciación del trámite que solicita el Ejecutivo Municipal. Yo también estoy conforme con el informe de comisión y también la aprobación de la solicitud presentada por el Ejecutivo en cuanto a la dispensación de trámite. Informo al Pleno de que hay 6 votos a favor de la dispensación de trámite. Continuamos. Continuamos con la lectura de la documentación. San José de Chiquitos, 25 de junio de 2024, 7-025-2024. Señor Nino Gandanilla, guardia, presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, presidente. Respuesta a solicitud de audiencia al proceso de hermanamiento con la Villa de Medellín, España. De mi mayor consideración, mediante la presente me es grato hacer y llegar mis cordiales saludos y deseos de éxito en las funciones que viene desempeñando. Habiendo tenido conocimiento de su nota ingresante al Pleno del Consejo Municipal, en el cual solicita audiencia en ese sentido, el Consejo Municipal, habiendo deliberado en la estación ordinaria, atenderlos en una audiencia pública el día miércoles 3 de julio del presente año, a horas 9 a.m. en instalaciones del Consejo Municipal. Sin otro motivo en particular, me despido con las consideraciones más distinguidas. Gracias. Oficio número 026, barra 2024, de fecha 2 de julio. Señor Teniente Yerel Paucara Chávez, jefe policial de San José Chiquito, presidente. Respuesta a reiterando reunión con el Consejo de Seguridad Ciudadana en el municipio de San José de Chiquito. De mi mayor consideración, mediante la presente me es grato hacer y llegar mis cordiales saludos y deseos de éxito en las funciones que viene desempeñando, habiendo tenido conocimiento de su nota ingresada ante el Pleno del Consejo Municipal en el cual solicita audiencia. En ese sentido, el Consejo Municipal, habiendo deliberado en sesión ordinaria, atenderlos en reuniones el día 11 de julio del presente año, a horas 15, en instalaciones del Consejo Municipal. Sin otro motivo en particular, me despido con las consideraciones más distinguidas. Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del Consejo Municipal. Oficio número 027-2024, del 2 de julio. Señor Valerio Barbas Salvatierra, presidente del Control Social. Respuesta a solicitud de audiencia con el Pleno del Consejo Municipal. De mi mayor consideración, mediante la presente me es grato hacer y llegar mi cordiales saludos y deseos de éxito en las funciones que viene desempeñando. Habiendo tenido conocimiento de su nota ingresada ante el Pleno del Consejo Municipal en el cual solicita audiencia, en ese sentido, el Consejo Municipal, habiendo deliberado en sesión ordinaria, atenderles una reunión el día miércoles 3 de julio del presente año, de horas 16, e instalaciones del Consejo Municipal. Sin otro motivo en particular, me despido con las consideraciones más distinguidas. Firmado Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del Consejo Municipal. Oficio número 28-2024, del 2 de julio de 2024. Señora licenciada Carmen Miranda, presidente ejecutiva de la Asociación Sabia. Presente, referencia a solicitud del Salón de Actos del Consejo Municipal. De mi mayor consideración, mediante la presente, tengo bien saludarle y al mismo tiempo desearle éxito en las funciones que viene desempeñando. Habiendo tenido conocimiento de su nota presentante del Pleno del Consejo Municipal, la cual solicita el Salón de Actos del Consejo Municipal para fecha lunes 8 de julio a partir de horas 8.30 a 12. En ese sentido, tengo bien hacer conocer que su solicitud del Salón ha sido aprobada. Se acondicionará realmente para dicha fecha. Así mismo deberá ser entregada en las mismas condiciones que será cedido. Tema de limpieza. Sin otro motivo en particular, me despido con las consideraciones más distinguidas. Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del Consejo Municipal. Oficio número 29, barra 2024, del 2 de julio del 2024. Señora Lidia, licenciada Lidia Maicer Rutao, directora de Género de la Gobernación de Santa Cruz, presente. A solicitud del Salón de Actos del Consejo Municipal. De mi mayor consideración, mediante la presente, tengo bien saludarle y al mismo tiempo desearle éxito en las funciones que viene desempeñando. Habiendo tenido conocimiento de su nota presentante del Pleno del Consejo Municipal, la cual solicita el Salón de Actos del Consejo Municipal para fecha jueves del 18 de julio a partir de horas 8 a 16. En ese sentido, tengo bien hacer conocer que su solicitud del Salón ha sido aprobada. Se acondicionará el ambiente para dicha fecha. Así mismo deberá ser entregada en las mismas condiciones que será cedido al tema de limpieza. Sin embargo, no contamos con equipos de sonido y micrófono. Sin otro motivo en particular, nos despedimos con las consideraciones más distinguidas. Firmado, Teofilo Limachi Grimaldi, presidente del Consejo Municipal. Oficio número 30, barra 2024, fecha 4 de julio. Señora, doctora Estela Tango Camargo, coordinadora de proyecto presente. A solicitud de ambiente en Salón del Consejo Municipal de San José Chiquito. De mi mayor consideración, mediante la presente, tengo bien saludarle y al mismo tiempo desearle éxito en las funciones que viene desempeñando, habiendo tenido conocimiento de su nota presentante al pleno del Consejo Municipal, la cual solicita el Salón de Actos del Consejo Municipal para fecha 6 de julio a partir de horas 8 y 30 a 12. En ese sentido, tengo bien hacer conocer que su solicitud del Salón ha sido aprobada. Se acondicionará el ambiente para dicha fecha. Así mismo deberá ser entregada en las mismas condiciones que será cedido al tema de limpieza. Sin otro motivo en particular, me despido por las consideraciones más indiquidas. Teófilo Olimar Sigrimaldi, presidente del Consejo Municipal. Oficio número 039, barra 2024, fecha 2 de julio de 2024. Ingeniero Mario Inverberí Cépedes, alcalde municipal de San José Chiquito, del consejal Teófilo Olimar Sigrimaldi, presidente del Consejo Municipal. Remite solicitud de autorización para el pago de suelos y salarios de concejales dependientes del órgano legislativo municipal de San José Chiquito, correspondiente al mes de junio de la gestión 2024. De mi mayor consideración, habiendo tenido conocimiento de la comunicación interna número 41, barra 2024, emitido por el director de Administración y Finanzas del Consejo Municipal, en el cual solicita la autorización para el pago de suelos y salarios de los concejales dependientes del órgano legislativo municipal de San José Chiquito, correspondiente al mes de junio de la gestión 2024. En ese sentido, tengo a bien remitir la presente nota para que pueda ser atendida por secretaría o dirección municipal correspondiente. Firmado Teófilo Olimar Sigrimaldi, presidente del Consejo Municipal, Sonia Rejala, que tenía la concejal secretaria. Oficio número 40, barra 2024, del 2 de julio de 2024. A Ingeniero Marvin Barberi Céspedes, alcalde municipal de San José Chiquito, de concejal Teófilo Olimar Sigrimaldi, presidente del Consejo. Remite solicitud de autorización para el pago de suelos y salarios de personal administrativo dependiente del órgano legislativo municipal de San José Chiquito, correspondiente al mes de junio de la gestión 2024. En mi mayor consideración, habiendo tenido conocimiento de la comunicación interna número 42, barra 2024, emitido por el director de Administración y Finanzas del Consejo Municipal, en el cual solicita la autorización para el pago de suelos y salarios de personal administrativo dependiente del órgano legislativo municipal de San José Chiquito, correspondiente al mes de junio del 2024. En ese sentido, tengo a bien remitir la presente nota para que pueda ser atendida por secretaría o dirección municipal correspondiente. Firmado Teófilo Olimar Sigrimaldi, presidente del Consejo Municipal, licenciada Zona Herrera, doctoriano, concejal, secretario. Oficio 041, barra 2024, desfechados de julio. Ingeniero Marvin Barberi Céspedes, alcalde municipal de San José Chiquito, de Teófilo Olimar Sigrimaldi, presidente del Consejo Municipal. Remite informe técnico de comunicación CITE, número 060, barra 2024. Y mi mayor consideración, habiendo tenido conocimiento del informe técnico financiero con CITE, está con número 04, barra 2024, emitida por el director de Administración y Finanzas del Consejo Municipal, en el cual hace conocer el informe técnico de comunicación con CITE, número 070, barra 2024. En ese sentido, tengo a bien remitir la presente nota para que pueda ser atendida por la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas. Sin otro motivo particular, me despido con las consideraciones más distinguidas. Firmada Teófilo Olimar Sigrimaldi, presidente del Consejo Municipal, Sonia Herrera, doctoriano, concejal, secretario. Oficio número 118, barra 2023, de fecha 19 de diciembre de 2023. Señor Basilio García, secretaria general de Comunidad Nueva Amaneciera, presenta. Respuesta, solicitud de resolución de reconocimiento y registro de espacio territorial de la comunidad Nueva Amanecer, de mi mayor consideración. Mediante la presente, me es grato hacerle llegar a mis colegios de salud y deseo de éxito en las funciones que viene desempeñando. Habiendo tenido conocimiento del informe de comisión con CITE, número 003, barra 2023, emitido por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Consejo Municipal, en el cual hace conocer las observaciones que tiene su carpeta. En ese sentido, tengo bien que remitir el presente informe para que puedan succionarlo observado. Sin otro motivo en particular, me despido con las consideraciones más distinguidas. Número y Abrego Álvarez, presidenta del Consejo Municipal. Recibido el 3 de junio. La carpeta. San José Chiquito, 25 de junio del 2024, CITE 02, barra 2024. Señor Ingeniero Mario Inverberí Céspedes, alcalde municipal de San José Chiquito, presente. Petición de informe oral al Secretario Municipal de Desarrollo Humano y Coordinación, de mi mayor consideración. Mediante la presente, tengo bien remitir a su autoridad la siguiente petición de informe oral dirigida al Secretario Municipal de Desarrollo Humano y Coordinación, de acuerdo a los plazos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 12, y dando cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 13 de la ley municipal número 12, de dicha petición se basa en el CITE número 003, barra 2024, con fecha de recepción del Ejecutivo Municipal, el 22 de mayo del 2024, número 8 de 2024, con fecha de recepción 20 de mayo del 2024, y el número 18, barra 2024, con fecha 24 de junio del 2024. Se realizará bajo el cuestionario de Junta de la Nota. Este informe oral se realizará el día viernes 12 de julio a horas 9 en instalaciones del Consejo Municipal. Esta solicitud se ampara en el artículo 13 de la ley municipal número 12, ley de fiscalización municipal. La atención oportuna de esta petición de informe oral, dando respuesta al cuestionario de preguntas anexo número 1, ya que nos permitirá evaluar la situación actual del programa de alimentación complementaria de soñuelo escolar y conocer las acciones emprendidas por el Secretario Municipal de Desarrollo Humano y Coordinación. Es cuando tengo bien a solicitar para los fines consiguientes. Concejal de Ojelo Limachi, Jiménez, presidente del Consejo Municipal. San José Chiquita, 28 de julio, fue el 2024. ¿Tiene la palabra, Poledad? En la nota que envían al municipio, ¿está en el cuestionario de preguntas? ¿Se acostumbra a enviar el cuestionario de preguntas o eso es solamente interno? Ingeniero, se pasó, ¿no? ¿La cuestionario de preguntas? ¿Tiene la palabra, don señor presidente? ¿Tiene la palabra? ¿Es una solicitud nueva? ¿Es una petición de informe escrito? Es informe, petición de informe del Secretario Municipal de Desarrollo Humano. Petición de informe, sí que ingresó, que se pasó el 27 de junio. Es para este viernes 12, es el día que tenemos sobre el diseño escolar. Sí. Entonces, yo lo que quería saber era si el procedimiento, les conozco, si nosotros el cuestionario le mandamos a decir. Sí, efectivamente, sí, ya se le permitió al entorno municipal el cuestionario de preguntas. Bien, conceder al presidente, la palabra nuevamente, por favor. Como presidente de la comisión, solicito, por favor, si me puedan hacer llegar a finalizar esta sesión como se puede hacer en este momento, una copia de estas preguntas para que yo pueda estar preparada para dirigir este cuestionario el día abierto. Sí, se la va a llegar, colega concejal, al final de la sesión. Gracias, don señor presidente. San José Chiquito, 28 de junio de 2024, 707-2024. Señor Ingeniero Marvin Barberi Céspedes, alcalde municipal de San José Chiquito, solicitud de petición de informe escrito. Mediante la presente, tengo bien remitir a su autoridad la siguiente petición de informe escrito dirigida al secretario de Administración y Finanzas del Ejecutivo Municipal del GAN, de acuerdo a los plazos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 12 y dando cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 13 de la ley municipal número 12. Dicha petición se basa en la comunicación interna con el cita número 04-2024 de la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo Municipal, con fecha de recepción del 25 de junio de 2024. En ese sentido, tengo bien remitir la presente nota para que pueda ser atendida dentro de los plazos establecidos en la normativa legal vigente. Sin otro motivo en particular, me despido con las consideraciones más distinguidas. Concejal Erling Chubet Rosas, presidente AI del Consejo Municipal. Concejal, secretaria, antes de entrar a asuntos varios, solicito que pueda leer el contrato para la adquisición de moriálisis y su posterior aprobación. Gracias. Contrato administrativo para la adquisición de una máquina de moriálisis para el Hospital Municipal de Segundo Nivel Bernardino Gil Julio, gestión 2024, primera. Convocatoria, acuse 24-17-13-00-1-44-39-46-1-1. Concejal, por el presente contrato administrativo para la adquisición de bienes que celebran por una parte el Gobierno Autónomo Municipal de San José Chiquitos, con domicilio ubicado en el lado sureste de la plaza principal Padre Felipe Suárez, en la intersección de la calle Velasco y calle Linares de esta población de San José, capital de la provincia de Chiquitos, del departamento de Santa Cruz. Representado legalmente por el ingeniero Marvin Barbericés Pérez con cédula de identidad número 325-7224, expedido en Santa Cruz en su calidad de alcalde municipal de San José de Chiquitos. Reconocido en virtud a la designación que realiza el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz de fecha 31 de marzo de 2021. La resolución municipal número 002-2021, que en adelante se denominará la entidad y por otra parte la empresa Nipro Medical Corporación Sucursal Bolivia, legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia representada por el señor José Manuel Caballero Vidal, en virtud del testimonio de poder número 0291-2018, otorgado ante notario de fe pública número 95 del 16 de abril de 2018, en la ciudad de La Paz. En adelante se denominará el proveedor quienes celebran y suscriben el presente contrato administrativo al tenor de la siguiente cláusula. Primer antecedente de la entidad, el proceso realizará bajo las normas y regulaciones de contratación establecida en el decreto suplema número 0181 de los 18 de junio de 2009, de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Sus modificaciones y el documento base de contratación debe ser para la adquisición de bienes en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo AMPE. Convocó en fecha 28 de mayo de 2024 la primera convocatoria a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar con el Estado a presentar propuestas en el proceso de contratación con Código Único de Contrataciones Estatales. En base a lo solicitado en el DBC consolidada la etapa de evaluación de propuestas, el responsable del proceso de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo, RPA, en base al informe de la Comisión Calificadora de fecha 13 de junio del 2024, resolvió adjudicar la contratación a favor de la empresa Nipro Medical Corporación Sucursal Bolivia al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC. Segunda, legislación aplicable. El presente contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas. Inciso A, Constitución Política del Estado. B, Ley 1178 del 20 de julio del 1990, de Administración y Control Gubernamentales. C, Decreto Supremo 0181 del 28 de junio del 2009, de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones de Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado por la gestión y su reglamentación de otras disposiciones relacionadas. Tercera, objeto y causa. El objeto del presente contrato es la adquisición de una máquina de modiálisis para el Hospital Municipal, segundo nivel de la gestión 2024, que en adelante se denominará los bienes provistos por el proveedor de conformidad con el DBC y la propuesta adjunta en estricta y absoluta sujeción al presente contrato. Cuarta, documentos integrantes del contrato. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos. A, documento base de contratación. B, propuesta adjudicada. C, documento de adjudicación. C, certificación del RUPE. E, garantía. F, documento de constitución. H, poder general de representante legal. Quinta, obligaciones de las partes. Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. Por su parte, el proveedor se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones. A, realizar la provisión de los bienes objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el DBC, así como las condiciones de su propuesta. De, asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros. Durante la ejecución del presente contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etcétera. C, presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son nuevos y de primer uso cuando correspondan. D, mantener vigentes las garantías presentadas. F, cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato. G, otras obligaciones que la entidad considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación. Por su parte, la entidad se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones. A, realizar la recepción de los bienes de acuerdo a las condiciones establecidas en el DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada y el plazo establecido en el presente contrato. B, emitir el acta de recepción de los bienes cuando las mismas cumplan con las condiciones establecidas en el DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada. C, realizar el pago por la prohibición de los bienes en un plazo no mayor a 45 días. Calendario de realizar la recepción de los bienes objeto del presente contrato. D, cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato. Sexta, vigencia. El contrato entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las cláusulas contenidas en el presente contrato. Séptima, garantías de cumplimiento del contrato. El proveedor garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente contrato en todas sus partes con la boleta de garantía de cumplimiento del contrato emitida por el Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima con vigencia hasta el 2 de octubre de 2024 a la orden del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos por bolivianos 15.260, equivalente al 7% del monto total del contrato. El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el proveedor será pagado en favor de la entidad sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. A su solo requerimiento, la devolución de la garantía de cumplimiento del contrato procederá si el contrato ha sido cumplido en su totalidad y se efectivice la recepción de los bienes sujetos de la contratación, hecho que se hará constar mediante el acta de recepción suscrita por la comisión de recepción y el proveedor. La devolución será efectiva en la liquidación final del contrato. El proveedor tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento del contrato, cuantas veces lo requiera la entidad por razones justificadas. La unidad administrativa de la entidad será quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. Octava, anticipo, en el presente contrato no se otorgará anticipo. Novena, funcionamiento de maquinaria y o equipo. El proveedor garantiza el funcionamiento de la maquinaria y o equipo con boleta de garantía que garantizará el correcto funcionamiento y mantenimiento de los bienes objeto del presente contrato emitida por el Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima con vigencia hasta la 11 de agosto de 2025 a la orden del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquito por Boliviano 3.270, equivalente al 1,5% del monto del contrato. El importe de la garantía de funcionamiento de la maquinaria y o equipo podrá ser cobrado a favor de la entidad en caso de que los bienes adquiridos no presenten buen funcionamiento y o el proveedor no hubiese efectuado mantenimiento preventivo dentro del plazo de dicha garantía. Si dentro del plazo previsto por la entidad los bienes objeto del presente contrato no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta. Décima, plazo de entrega. El proveedor entregará los bienes en estricto apego a la propuesta adjudicada en el plazo de 15 días calendario. El, los plazos se entregarán señalados o precedentemente serán computados a partir de la firma de contrato. El o los plazos de entrega de los bienes establecidos en la presente cláusula podrán ser ampliados cuando a la entidad mediante el procedimiento establecido en el mismo contrato incremente la cantidad de los bienes a ser previsto y ello repercute en el plazo de entrega. B, por otras causas previstas para la ejecución del presente contrato. Décima, primera, lugar de entrega. El proveedor realizará la entrega de los bienes en el municipio de San José de Chiquito conforme a lo señalado en las especificaciones técnicas. Décima, segunda, monto, moneda y forma de pago. El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los bienes asciende a la suma de 218 mil bolivianos. Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los bienes objeto del presente contrato de acuerdo a procedimientos administrativos. El plazo de entrega de la documentación para solicitar el pago es 10 días posterior al mes de entrega del producto. La entidad aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los bienes objeto del presente contrato en la forma prevista en la cláusula de multas del presente contrato, sin perjuicio de que se proceda a la resolución del mismo por incumplimiento del proveedor. Si la entidad incurre en la demora del pago que supere los 45 días calendario desde la fecha de cada recepción, el proveedor tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario. Del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 165 días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la entidad a este fin de proveedor deberá notificar a la entidad la demora en el pago en días de cada recepción. Décima tercera, domicilio de efectos de notificación. Cualquier aviso o notificación que tenga que dársela las partes inscribientes del presente contrato será enviada de manera escrita al proveedor Calacoto, calle 21, número 11 del Departamento de la Paz, número 1100 del Departamento de la Paz, a la entidad sureste de la plaza principal Padre Felipe Suárez en la intersección de la calle Velasco y calle Linares de esta población de San José, capital de la provincia de Chiquitos del Departamento de Santa Cruz. Décima cuarta, derechos del proveedor. El proveedor tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos por cualquier omisión de la entidad por falta de pago de la adquisición efectuada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente contrato. Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes a la entidad hasta 10 días hábiles posterior al suceso. La entidad, dentro del lapso de 5 días hábiles recibido el reclamo, deberá emitir su respuesta de forma sustentada al proveedor, aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la entidad podrá solicitar las aclaraciones respectivas al proveedor para sustentar su decisión. En caso de que el reclamo sea complejo, la entidad podrá, en el plazo adicional de 5 días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y la emisión de informes de recomendación a las dependencias técnicas, financieras o legales, según corresponda a objeto de dar respuesta. Todo proceso de respuesta o reclamo no deberá exceder los 10 días hábiles computables desde la recepción del reclamo por la entidad. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del proveedor considerando para el efecto del silencio administrativo positivo la entidad no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula. Décimaquinta, estipulación sobre impuestos. Correrá por cuenta del proveedor el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta. En caso de que, posteriormente, el Estado plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuirá o incrementará los vigentes mediante disposición legal expresa. El proveedor deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa. Décima sexta, facturación. El proveedor, si el monto de cada entrega de los bienes o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta efectuada a la adquisición, deberá emitir las respectivas facturas oficiales en favor de la entidad por el monto de la venta de cada entrega efectivizada. Caso contrario, dicho pago no se realizará. Incluirá incluir la siguiente relación únicamente si el proveedor es una persona natural. Si no se realiza la emisión de la factura correspondiente a la entidad, deberá retener los montos de las obligaciones tributarias vigentes para su posterior pago al servicio de impuestos nacionales. Décima sexta, subcontratos. El proveedor, según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del 25% del monto total del contrato, monto total del contrato que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del contrato bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al proveedor del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente contrato. Las subcontrataciones que realice el proveedor de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. Décima octava, modificaciones al contrato. El presente contrato podrá ser modificado solo en los aspectos previstos en el DBC y en el presente contrato siempre y cuando existan acuerdos entre las partes. Dichas modificaciones deberán estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, debiendo sustentarse por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y financiamiento. La modificación al monto del contrato se podrá realizar a través de una o varios contratos modificatorios que, sumando, no deberán exceder el 10% del monto del contrato principal. En caso de adquirirse entidades adicionales, éstas no darán lugar al incremento de los precios unitarios y serán pagadas según lo definido en la propuesta aceptada y adjudica. La modificación al plazo permite la ampliación o disminución del mismo. En caso de bienes con más de una entrega, la modificación del plazo puede modificar el plazo de cada entrega independiente una de la otra. La modificación al alcance del contrato permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sea necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratación. Décima novena sesión. El proveedor bajo ningún título podrá ceder o subrogar total o parcialmente este contrato. En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá a la sesión o subrogación del contrato. Total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato. Vigésima. Suspensión temporal. La entidad podrá suspender temporalmente el cómputo del plazo de las entregas o provisión de los bienes en cualquier momento por motivo de fuerza mayor, caso fortuito o inconveniente los intereses del Estado. Para lo cual, la entidad notificará de manera expresa al proveedor con una anticipación de 15 días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, la entidad reconocerá en favor del proveedor los gastos que éste incurriera justificado documentadamente. Cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los 10 días calendario, también el proveedor podrá solicitar a la entidad la suspensión temporal de las entregas o provisión por causas atribuibles a la entidad que afecten al proveedor en la adquisición de los bienes. Dicha suspensión podrá efectivizarse siempre y cuando la entidad la autorice de manera expresa, considerando como incumplimiento cada toda suspensión realizada sin autorización. De manera excepcional, la entidad podrá realizar la aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobada por el proveedor. Dijésima primera, multas. En caso de bienes de provisión continua al proveedor que suspende a la provisión de los bienes sin justificación, se obliga a pagar por cada día calendario una multa equivalente al 1% del monto del contrato que día por día de retraso. Esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor a casos furtuditos u otras causas debidamente justificadas. Las multas serán cobradas mediante descuento por la entidad de los pagos correspondientes a las recepciones de los bienes o en la liquidación del contrato. En todos los casos de resolución del contrato por causas atribuibles al proveedor, la entidad no podrá cobrar multas que excedan el 20% del monto total del contrato. Dijésima segunda, exoneración de las cargas laborales y sociales a la entidad. El proveedor corre con las obligaciones que emergen del objeto del presente contrato. Respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, exonerando de estas obligaciones a la entidad. Dijésima tercera, causas de fuerza mayor y o caso fortuito. Con el fin de exceptuar al proveedor de determinadas responsabilidades por mora o por incumplimiento involuntario total o parcial del presente contrato, la entidad tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas a fin de exonerar al proveedor del cumplimiento del plazo de entrega o del cumplimiento total o parcial de la entrega de los bienes. Se entenderá por hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas como aquellos eventos imprevisibles e inevitables que se encuentran fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan a incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas. Para que cualquiera de los acontecimientos señalados precedentemente puedan generar un impedimento total o parcial justificado en la entrega o provisión de los bienes o demora a justificar el cumplimiento del plazo de entrega de modo inexcusable o imprescindible en cada caso. El proveedor deberá presentar por escrito a la entidad el respaldo que acredite la existencia del hecho de fuerza mayor y o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas dentro de los cinco días hábiles de acuerdo al hecho. La entidad en el plazo de dos días hábiles deberá aceptar o rechazar la solicitud. Si la entidad no diera respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita, según corresponda la entidad, deberá realizar a la ampliación del plazo de entrega a través de un contrato modificatorio, b efectivizar la resolución parcial o total del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas que afecten al proveedor. En caso de ampliación de plazo, se deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, salvo acuerdos en contrato entre las partes. Dijécima cuarta, terminación del contrato. El presente contrato concluirá por una de las siguientes cláusulas. 24.1. Por cumplimiento del contrato. En la forma ordinaria de terminación donde la entidad, como el proveedor, darán por terminado el presente contrato cuando ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estimulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el certificado de cumplimiento del contrato emitido por la entidad. 24.2. Por resolución del contrato. Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes cláusulas. 24.2.1. Resolución a requerimiento de la entidad por causales atribuibles al proveedor. A. Por disolución del proveedor cuando corresponda. B. Por quiebra declarada del proveedor. C. Por incumplimiento injustificado a la cláusula décimo plazo de entrega, sin que el proveedor adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demoria y asegurar la conclusión de la entrega. D. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los bienes alcance al 10% del monto total del contrato, decisión optativa o el 20% de forma obligatoria. Incluir la incidente causal solo para contrataciones de bienes sujetos a provisión continua. Es por suspensión de la provisión de los bienes de provisión continua sin justificación por tres días de calendario escolar sin autorización escrita de la entidad. 24.2.2. Resolución a requerimiento del proveedor por causales atribuibles a la entidad. A. Por instrucciones injustificadas emanadas de la entidad para la suspensión de la provisión de los bienes por más de 30 días calendarios. B. Si apartándose de los términos del contrato, la entidad pretende realizar modificaciones al alcance, monto y o plazo del contrato sin la emisión del contrato modificatorio correspondiente. C. Por incumplimiento injustificado en el pago por más de 45 días calendarios computables a partir de la fecha de la recepción de los bienes de la entidad conforme a las condiciones del contrato. 24.2.3. Forma de resolución y reglas aplicables a la resolución de acuerdo a las causales de resolución del contrato señaladas precedentemente. Podrán efectivizarse la terminación total o parcial del contrato. La terminación total del contrato procederá para aquellos bienes de una sola entrega donde el incumplimiento no permite la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los bienes u otros aspectos que consideren la equidad. En el caso de bienes sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá a la resolución total cuando la equidad no haya realizado ninguna recepción. La terminación parcial del contrato procederá para aquellos bienes sujetos a provisión continua o con más de una entrega cuando el incumplimiento impida la continuidad de la relación contractual en relación a las obligaciones futuras considerándose cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de bienes de una sola entrega, procederá a la resolución parcial cuando la entidad haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los bienes de manera excepcional, conforme lo establecido en el presente contrato, para proceder la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la entidad o el proveedor. Según corresponda, notificará mediante carta notariada a la otra parte la intención de resolver el contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. Si dentro de los 10 días a la siguiente de la fecha de notificación se enmendarán las fallas, se normalizará el desarrollo de las obligaciones y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del contrato. La parte que haya gestionado la intención de resolución del contrato notificará por escrito a la otra parte su conformidad o la solución y retirará su intención de resolución del contrato. En el caso de que el vencimiento del término de los 10 días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la entidad o el proveedor, según quien haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte que la resolución del contrato se haya hecho efectiva. Esta carta notariada que efectiviza la resolución del contrato dará lugar a que cuando la resolución sea por causales atribuibles al proveedor, se consolide a favor de la entidad las retenciones en sustitución de la garantía de cumplimiento del contrato, hasta que se efectúe la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite. Caso contrario, si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación una vez efectivizada la resolución del contrato y las partes procederán a realizar la liquidación del contrato. 24.3. Forma de resolución y resolución por causa de fuerza mayor, caso fortuito en resguardo los intereses del Estado. La terminación total del contrato por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas procederá para aquellos bienes de una sola entrega donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los bienes u otros aspectos que considere la entidad. En el caso de bienes sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá a la resolución total cuando la entidad no haya realizado ninguna recepción satisfactoria. La terminación parcial del contrato por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas procederá para aquellos bienes sujetos a provisión continua o a más entrega, cuando el incumplimiento no impida la continuidad de la relación contractual en cuanto a las obligaciones futuras por ejecutarse y o considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de bienes de una sola entrega procederá a la resolución parcial cuando la entidad haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los bienes de manera excepcional conforme la establección del presente contrato. Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión o entrega de los bienes objeto del contrato, el proveedor se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato. La entidad previa a evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al proveedor, suspenderá la ejecución y resolverá el contrato total o parcialmente a la entrega de dicha comunicación oficial de resolución. El proveedor suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones estrictas que al efecto emita la entidad. Asimismo, si la entidad se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad por causa de fuerza mayor, caso fortuito, considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el contrato total o parcialmente. Se liquidarán los saldos correspondientes para el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la entidad fueran considerados sujetos a reembolso al proveedor. Una vez efectivizada la resolución del contrato, las partes procederán a realizar la legislación del contrato. Vigésima quinta resolución de controversias. En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos. Vigésima sexta recepción. Considerando la periodicidad de la provisión de los bienes, la unidad solicitante emitirá informe de conformidad según el avance de la provisión. Concluida la provisión de manera íntegra, en diez días calendario deberá emitir un informe final respecto al cumplimiento de la entrega de los bienes sujetos a provisión. El personal que emitió los informes de conformidad previo deberá ser el responsable de recepción, salvo impedimentos justificado. Vigésima séptima liquidación del contrato. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la entrega o provisión que implique el cumplimiento del objeto de la contratación o a la fecha de resolución del contrato, la entidad procederá a la liquidación del contrato. En ambos casos, la entidad procederá a establecer los saldos a favor o en contra entre las partes y según corresponda. Realizará el cobre de multas, devolución o ejecución de garantía, resolución de retenciones por concepto de garantía y o la emisión de la certificación de cumplimiento del contrato. El certificado de cumplimiento del contrato será emitido siempre y cuando el proveedor haya dado fiel cumplimiento a todas sus obligaciones previstas en el presente contrato. La liquidación del contrato tomará en cuenta reposición de daños y el porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes, las multas y penalidades si hubieran. Otros aspectos que considere la entidad. Asimismo, el proveedor podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho que hubiesen sido reclamados, sustentadas y oportunamente dentro del plazo previsto en la cláusula de derechos del proveedor y que no hubiese sido pagado por la entidad. Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima cuarta del presente contrato para el pago de saldos que existiesen. Vigésima octava conformidad. En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscriben el presente contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez. El ingeniero Mario Inverberí Céspedes, alcalde municipal, en representación legal de la entidad. Y el señor José Manuel Caballero Vidal, en representación legal del proveedor. Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigente, será registrado ante la Contraloría General del Estado, en idioma castellano. Se pone en consideración el contrato de adquisición de la máquina de modiálisis que acaba de darse la lectura en estos momentos. Tome nota de la votación, concejal secretaria. ¿Apruebos del contrato suscrito entre el Ejecutivo Municipal y el proveedor? Sí, apruebo. ¿Consejal Licenciada Vilma López? Sí, apruebo. ¿Consejal José Lito? Apruebo. ¿Consejal Umeri? Apruebo. ¿Consejal Imanchi? Sí, apruebo. Yo también apruebo el contrato entre el Ejecutivo y el proveedor de bienes para la hemodiálisis. Informo al Pleno de que hay seis votos a favor de la aprobación del contrato. Con esto se ha concluido la lectura de correspondencias recibidas y expedidas y entramos en el punto cinco, asuntos varios. Algo en asuntos varios, colegas. No habiendo nada, damos por concluido la sesión programada para esta fecha. Muy buenas tardes, colegas consejeros. Ay, qué frío.